daros las gracias por estar aquí porque creo que bueno pues en el marco en el que estamos en las jornadas de innovación docente el hecho de que aparte de que podamos contar nuestras experiencias en las comunicaciones que vamos a ir haciéndolo poco a poco los compañeros en el congreso pero esto de los talleres como que bueno pues nos ayudan yo yo hasta ahora no había impartido en este en este marco ningún taller en las jornadas sí que lo había hecho en alguna en otros entornos charlas a lo mejor en otra universidad relacionada con la innovación docente y tal pero aquí en el marco de las jornadas no lo había hecho nunca así que aprovechó para hacían también a urjc online que tire de compañeros de la casa y que cuente con nosotros para contar nuestras experiencias no creo que alguno me conoceréis yo me llamo almudena macías y me conoceréis sobre todo los que estéis en el campus de móstoles porque yo imparto toda mi docencia este año tengo una asignatura de fuenlabrada he cogido desde el año 2004 que me vine de bicálvaro pues tengo toda mi docencia en móstoles no estuve poquito tiempo muy poquito tiempo unos meses en bicálvaro y enseguida me cambié a móstoles y bueno pues allí es es donde estoy no soy profesora del departamento de economía de la empresa y pues estoy en la unidad docente delegada en el campus de móstoles a pesar de que de que mi mi departamento tiene sede en bicálvaro y bueno pues contaros que desde que terminé mi tesis doctoral que digo antes de terminar mi tesis doctoral mi pasión ya era la la innovación educativa yo soy como la mayoría de nosotros docente por por vocación no y creo que al final este tipo de metodologías nos acercan más al alumno porque nos ayudan más a enseñar mejor no y bueno pues me gustaría deciros que esto no es un taller no es un curso vale no deseo que parezca un curso a pesar de que habrá momentos en los que voy a contar cosas en la mayoría también pero 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 y serán más rollo no pero mi deseo es que esto sea participativo y por tanto que en cualquier momento podáis entrar preguntarme de acuerdo a abrir incluso el micro os voy a os voy a plantear cuestiones que que para mí será más cómodo que lo hagáis a través del chat y me respondáis en nada un breve comentario no y quiero saber sobre todo pues de qué asignaturas tenéis en qué área impartir la mayor parte de nuestra docencia no esa es una pregunta que lanzó y que y que me gustaría que me contaréis que voy a dar al escape para para ver vuestros comentarios ya veo raúl estás en a raúl claro que sí te conozco en informática cristina hola gema ciencias de la salud me gusta la gente de salud porque creo que hacéis proyectos muy chulos también aparte de es que el aprendizaje basado en proyectos tiene mucha artes y humanidades y en idiomas elena bueno isabel también de salud biología y dentro de biología conservación psicología elena comunicación audiovisual veo también por aquí ernesto arquitectura natal y biología también ingeniería aeroespacial que bien lo de yo que soy de empresa suena como muy 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 técnico socióloga almudena tocaya buena garcía jose luis organización de empresa a muy bien somos compañeros de 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 aria no te pongo cara lo ya miraré él sigue viendo un poco marketing tereza también entonces de mi departamento de empresa no esto del aprendizaje basado en proyecto no deja de ser un emprendimiento con lo cual está muy relacionado marisol si te conozco también de mi de mi departamento de organización de empresa y también impartes proyectos si luego es una cuestión que os voy a plantear no si si hay algún tipo de metodología activa y tal y luego os preguntaré alguien más que no me haya dicho por ahí nuria ciencias ambientales pues es posible que te conozca nuria porque ambientales está en el depar 2 de móstoles o en el no en el depar 1 pero bueno seguramente en móstoles nos hemos visto alberto fisioterapia muy bien fisioterapia es que ahí creo que en temas de salud microbiología también en móstoles muy bien tecnología eléctrica y electrónica maría del carmen y me falta alguna más bueno yo creo que hemos tocado todos los palos de las diferentes áreas tengo gente de idiomas de ciencias también de jurídicas y bueno de sociales la parte de sociales de salud y de tecnología electrónica maría del carmen microbiología bueno hay alguien más me gustaría que todos todos me fuerais diciendo Elena no sé si has apuntado Elena Tomás sí 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 psicología ah psicología muy bien bueno pues pues yo creo que esto se puede se puede se puede sapolar a cualquier área de conocimiento el aprendizaje basado en proyectos porque en realidad estamos hablando de algo para la vida y bueno pues Marta dime Marta qué qué área de conocimiento impartes tú aquí en la universidad perdona por mi por llegar tarde lo siento me he atorado en algunas cosas soy soy de ciencia e ingeniería de materiales ah muy bien de móstoles también sí de móstoles también sí 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 bueno bueno pónmelo pónmelo Marta que luego quiero yo tener bueno pues pues vamos a comenzar si os parece Marta había dicho que yo soy de empresa de acuerdo y que estoy en móstoles y ya digo que que en cualquier momento me pareís vale yo me voy a poner las gafas porque así veo con menos brillo el ordenador y y vamos a empezar no ya más o menos nos hemos presentado de acuerdo y la idea de que esto es un taller que podemos participar juntos pues quiero que la tengáis presente porque si no es un poco rollo en plan curso no que vamos a ver dentro de nuestro taller pues pues este es el programa no si si da tiempo veremos algo sobre las tica el servicio del aprendizaje basado en proyectos que yo creo sinceramente que que nos nos van a ayudar mucho a no son imprescindibles ojo pero si nos van a ayudar mucho no con ello empezando un poco sobre la motivación no pues no es elena que es elena que es de psicología me podría corregir y no y no y no y no es plan no entonces no no quiero decir nada más que en relación a la motivación no pues que esta imagen nos demuestra no que la mayoría de los casos la la formación tradicional es percibida por por nuestros estudiantes como algo como algo te doy dioso en ocasiones de escasa efectividad por lo tanto bueno pues lo que tenemos que hacer precisamente es necesitamos 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 mantener a nuestros estudiantes con esa elevada motivación no a la hora de de aprender y y fortalecer no sólo conocimientos no sino también habilidades habilidades como la comunicación la cooperación la resolución de problemas el pensamiento crítico no que que contribuya no sólo a la mejora de resultados sino que contribuya para su vida para su vida futura a fin de cuentas esto tiene que ser para ellos algo memorable no y ya he dicho que no me voy a meter mucho con la motivación simplemente deciros que bueno pues las metodologías activas si algo buscan es precisamente motivar al estudiante de no solamente una 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 motivación extrínseca en la que les motivemos dándoles puntos extra para la calificación final no sino que salga de ellos esa motivación intrínseca ese deseo de aprender no depende de la rama yo creo que la gente de salud y y quizá quizá en otras áreas también no pero yo que que bueno pues creo que la gente de salud está muy motivada los estudiantes de salud saben perfectamente dónde quieren llegar y y esas ansias de aprender y saber y conocer tienen un poco pero no no pasa igual en todos los en todos los ámbitos en todas las áreas no y esa es nuestra labor intentar motivarles no vamos si queréis con las metodologías activas de aprendizaje y bueno pues en relación al aprendizaje activo no un cambio adecuado en las prácticas docentes nos va a permitir precisamente ayudar a nuestros estudiantes a convertirse en profesionales personas creativas reflexivas con una base de conocimientos técnicos y tecnológicos no digo que no pero también personas capaces de aprender a lo largo de la vida que tengan habilidades comunicativas como decía que son imprescindibles en la actualidad en el en el mundo en el que nos vemos a día de hoy y luego os contaré una historia una historia que que creo que va a ser muy ilustrativa un poco de de el mundo y también la manera en la que aprendemos no como aparece aquí las metodologías activas no según labrador y andrew en 2008 ya hablaban un poco sobre estas características que os estoy diciendo no hoy en día pues como aquellos se definen como aquellos métodos técnicas y estrategias leo textualmente que que utiliza el docente para convertir el proceso de enseñanza en actividades que fomenten la participación activa del estudiante y lleven al aprendizaje no mente él en 2004 vara decía que estas metodologías activas son claves dentro de de ese proceso de enseñanza de aprendizaje porque van a favorecer y no me quiero meter con teorías de aprendizaje pero sí que de alguna manera decir que que favorecen ese aprendizaje significativo no y en todas sus dimensiones no y había otro autor Bach en 2006 luego os pondré la bibliografía al final de todo que propone que que los métodos de enseñanza pues en el caso de las metodologías activas son métodos en las que el alumno participa con responsabilidad dentro de su aprendizaje depende directamente de la actividad que esté haciendo la implicación el compromiso de alguna manera el aprendizaje no es meramente formativo hay una información mayor que va a generar ese aprendizaje más profundo más significativo como decía la primera definición duradero que va a facilitar precisamente esa transferencia de conocimientos a otros contextos que puedan ser más o menos heterogéneos bueno pues en base a esto en base a esto podríamos decir que que se hacen necesarias tres condiciones mínimas que van a garantizar la la utilización de las metodologías activas de aprendizaje la idea de que el estudiante debe ser confrontado en una situación de partida que le resulte compleja hablaremos de luego después de lo que es el aprendizaje basado en problemas en retos no solo en proyectos ¿no? estamos hablando en primer lugar y es verdad que nuestro taller se llama así aprendizaje basado en proyectos pero el aprendizaje basado en proyectos es una de las metodologías activas de aprendizaje hay más ¿no? y como decía podríamos decir que bueno pues que esas tres condiciones van a ser precisamente que el estudiante debe ser confrontado en una situación de partida que le resulte compleja y también se le debe medir a que elabore un producto un producto observable por parte de no solamente el profesor sino bueno sus propios compañeros también evaluable en relación con con la situación que se le plantea y en el proceso de elaboración del proyecto ya sea un proyecto individual o un proyecto en equipo pues el profesor no es el actor principal ¿no? aunque sea una persona que actúe como guía y recurso el estudiante va a ser quien es el agente activo en ese proceso es decir que con esta metodología activa se pretende conseguir que los alumnos de alguna manera se conviertan ¿no? en los responsables de su propio aprendizaje que desarrollen habilidades búsqueda selección de análisis evalúen la información bueno ahí tenéis ¿no? desgranando un poco todo eso fijaos lo destacable que es ¿no? que el profesor no es el actor sino que es el estudiante quien va a ser ese agente activo en el proceso y nosotros sí como profesores vamos a proponer vamos a ser guías de nuestros estudiantes como decía pero son ellos los protagonistas de su propio aprendizaje y no dudéis que los profesores vamos a poner a tener por delante una tarea mayor que si únicamente les formáramos en conocimientos a secas de una manera tradicional ¿no? no digo que que no se que no se haga pero poco a poco vamos a tener que ir saliendo de nuestra zona de confort que que puede suponer esa metodología tradicional y nos vamos a a a lanzar a este a este mundo adictivo ¿no? que es la innovación docente porque nuestros alumnos van a entender mejor van a retener mejor y van a adquirir mayores competencias y todo ello siendo como decía los protagonistas de su propio aprendizaje a nosotros nos va a quedar precisamente la satisfacción de que ellos van a aprender de otra manera bueno vamos a intentar por tanto dejar clara la idea de que con esta metodología activa lo que se pretende es conseguir que los alumnos se conviertan en responsables de su aprendizaje desarrollen habilidades buscar información seleccionar información analizar esa información y evaluar por tanto van a aprender a discriminar luego hablaremos un poco de las etapas del aprendizaje basado en proyectos y de qué manera van a convertirse en eso en protagonistas de su propio aprendizaje y para ello debemos establecer objetivos tener claro que el rol del estudiante es activo que adquiere mayor responsabilidad y no siempre les gusta al principio sobre todo luego veremos cuáles son esas desventajas del aprendizaje de este tipo de aprendizaje pero además tenemos que tener claro que nuestro papel va a ser guiarles motivarles ayudarles facilitarles y darles herramientas para que sean ellos los que de alguna manera lleven las riendas no así pues nosotros como docentes vamos a a tener como decía que guiar motivar ayudar facilitar y y darles herramientas para que sean ellos los que realicen ese en ocasiones material y en otras ocasiones esa manera de de funcionar más activa bueno aquí tenéis unas características de lo que son los métodos activos se suelen definir por oposición a la metodología activa perdón a los métodos pasivos que me diga o receptivos y son utilizados tradicionalmente bueno pues con estos rasgos no es una enseñanza centrada en el estudiante como decíamos el aprendizaje es concebido como un proceso constructivo no no lo van a recibir sino que van a ser ellos los que construyan de alguna manera si bien es cierto que vamos a dirigirles este aprendizaje va a ser autodirigido y bueno pues esa enseñanza debe tener lugar en un contexto y los problemas en el mundo real no es de alguna manera lo que pretendemos que les ayude para su vida no hemos encontrado he encontrado ocho inconvenientes seguramente si ir a buscar encontraría más inconvenientes sobre las metodologías activas es verdad es verdad que el ritmo de la clase es duro para el profesor lo he dicho antes tenemos que concienciarnos de que esto al menos al principio va a suponer una mayor carga de trabajo para nosotros sea la metodología innovadora que sea siempre va a haber un trabajo añadido y eso está claro pero pero con ello contamos de eso se trata de romper con la metodología tradicional aunque suponga al principio sobre todo un mayor esfuerzo otro de los de los inconvenientes que tenemos ahí es que bueno puede ser difícil cubrir todo el material curricular es verdad pero pero hay que tampoco hay que hacerlo todo a la vez tampoco tenemos que agobiarnos no tendremos que empezar con metodologías activas bueno pues en algunas partes de la asignatura porque si no nos puede resultar estresantes a a los propios profesores tendremos que ir poco a poco eso sí sin volver atrás al contrario no intentando implantar en nuestras clases una metodología distinta más innovadora desde bueno pues desde ese momento que decidamos hacerlo y nunca volver atrás a la metodología tradicional sino ya digo que es un poco adictivo además por lo cual os vais a dar cuenta de que bueno pues aunque no podamos cubrir todo el material curricular al principio pero bueno sí parte de ello porque también va a motivar mucho a nuestros alumnos ¿no? nos vamos a encontrar resistencia por parte del alumno sobre todo al principio de al inicio de esa metodología activa en mi caso que doy clases ya digo de economía de la empresa en concreto en el área de organización de empresa pues bueno también he estado en el área de contabilidad que es mi pasión he estado muchos años en contabilidad pues vemos asignaturas introductorias de fundamentos empresariales dentro de la asignatura que yo imparto tocamos todos los palos desde economía de la empresa ven fundamentos en finanzas en contabilidad en marketing incluso ven estrategia empresarial ¿no? luego ya se desarrolla pero la asignatura que yo les imparto es una asignatura muy básica que toca muchos palos ¿no? una de ellas una que estoy pensando en este momento introducción a la empresa por ejemplo es una asignatura que que toca muchos palos en el grado de administración y edición de empresa también en contabilidad y finanzas pues bien cuando cuando al principio de curso ¿no? depende del grado pero cuando en algunos casos les propongo un proyecto pues algunos me miran raro entre otras cosas porque no se conocen entre ellos son estudiantes de primero de carrera y tampoco me conocen a mí ¿no? después después la cosa cambia ¿no? pero así de primera sí que pueden estar reacios ¿no? supone un cambio de modelo de evaluación y el alumno se puede imaginar que esto puede influir negativamente en su evaluación y eso también es un inconveniente y en ocasiones y no pasa tanto en la universidad pero sí en secundaria puede generar bueno pues desorden indisciplina nosotros no tenemos problemas de disciplina pero en niveles académicos con más bajos ya digo que que sí se puede dar este problema desorden sí desorganización también ¿no? hay otro inconveniente que que he encontrado y que que quería decir pues que se pueden generar fricciones ¿no? las malas relaciones interpersonales entre los estudiantes puede influir negativamente en la relación en la realización de estas actividades en mi caso en en el que la mayoría de los estudiantes que imparto estas asignaturas que yo les doy sí que tengo pero básicamente son de primero ¿no? eh pues esto no ocurre ellos no se conocen y como no se conocen pues no tienen ningún tipo de fricción ¿vale? y por último bueno no es la última pero sí es importante y esto es una realidad el trabajo no es equitativo ¿no? es verdad que hay mecanismo para evitar precisamente que que haya estudiantes que porque este tipo de metodologías suelen suelen hacerse a través de aprendizajes colaborativos entonces en ocasiones el trabajo no es equitativo hay estudiantes que que trabajan más que otros ¿no? si cuando termina pero ya digo que que hay mecanismos que pueden evitarlo ¿no? porque porque luego se te acercan así empeticamente y te dicen ojo es que o les oyes hablar fulanito no no ha no ha participado tanto menganito es que no ha hecho nada es que no no le hemos visto el pelo ¿no? bueno pues cuando termina el proyecto se le pide a los alumnos que valores a sus compañeros ¿no? sin que estos sepan la valoración yo he planteado a mis alumnos que valoren a sus compañeros de tal manera que que solo lo vea el profesor y si ha existido falta de equidad en ese trabajo desde luego el profesor lo tiene que tener en cuenta a la hora de rubricar a la hora de poner la nota a ese estudiante ¿no? de alguna manera incluso dentro de la rúbrica de evaluación ¿no? ese instrumento que nos va a venir bien para luego valorar el trabajo que que están realizando los los estudiantes pues pues tiene que ser que además la tenemos que poner desde el primer principio tiene que ser visible desde el primer momento pues ahí tiene que quedar claro que los compañeros van a valorarse unos a otros ¿no? y y si hay alguien que no trabaje tanto como el resto pues se termina sabiendo y bueno pues dentro de la calificación también lo podremos tener en cuenta ¿no? pero bueno a pesar de los inconvenientes ¿no? las metodologías activas presentan ventajas que en mayor o menor medida seguramente vosotros también habréis hecho y ahora me vais a contar esas metodologías activas ¿no? y bueno pues aquí las tenemos yo creo que solo por por el bulto ya nos damos cuenta de que hay más ventajas que inconvenientes ¿no? y y eso significa que merece la pena ¿no? ahí las tenemos ¿no? la las metodologías activas transforman el aprendizaje en un auténtico aprendizaje un aprendizaje más eficaz a fin de cuentas más significativo ¿no? por otro lado se establece un cambio lo que es en el concepto del compromiso y de la participación del estudiante la enseñanza se va a convertir de alguna manera en una función más didáctica dice además que busca y haya la verdad por medio de un aprendizaje por descubrimiento sobre todo en niveles más pequeños pero no tampoco tiene por qué ser en niveles pequeños ¿no? la capacidad de sorpresa que tienen los estudiantes la siguen manteniendo y a día de hoy con nuestra edad la mantenemos por lo tanto es una ventaja ¿no? que descubran y que se den cuenta de que el conocimiento que están adquiriendo de alguna manera pues les va a llevar a adquirir ciertas competencias a lo largo de su vida tiene una formación integral ya digo que tampoco es que vayamos a aplicar las metodologías en todo nuestro temario pero en las partes en las que lo podamos hacer al principio sí que nos vamos a dar cuenta que van a adquirir esos conocimientos que pretendemos que adquieran y y y no de manera aburrida no tiene por qué ser un aprendizaje pasivo y eso les va a hacer protagonistas y a adquirir competencias y habilidades y es por eso por lo que esa formación es más integral ¿no? dice además que se basa en la observación y el juicio sobre los hechos y las acciones vamos a ver que el aprendizaje basado en proyectos más que en el mundo de la formación se presenta en el mundo de la acción ¿no? y por tanto este tipo de metodologías no solamente la APB sino cualquier metodología activa pues está relacionada con la acción otra ventaja es que contiene todas las facultades mentales y eso genera competencias para la vida de los estudiantes como os decía antes constituye y genera conocimientos de una manera más autónoma no necesitan tanto al profesor ellos van a ser más independientes ¿no? a la hora de generar conocimiento luego os contaré algunos proyectos que que he realizado con mis alumnos y os puedo asegurar que su grado de creatividad su manera de funcionar y la manera en la que han creado sus propios contenidos es sorprendente admirable ellos han realizado proyectos que que sin ser una locura de proyectos impresionantes sí que sí que demuestran una creatividad y un querer hacer y un querer participar de una manera más activa bueno pues que es admirable ya lo veréis ¿eh? y bueno pues provoca la motivación creo que una de las principales excusas de lanzarnos al proyecto y a a las metodologías docentes es la mejora de la motivación del estudiante a lo mejor no cumplimos con otros objetivos nada más que con nuestra formación que es lo que le queremos enseñar y la motivación pero pero solo porque ellos estén más motivados a la hora de aprender eso ya va a mejorar su aprendizaje ¿no? y dice además que fomenta el pailodismo ese aprendizaje centrado en el estudiante también conocido como educación centrada en el estudiante y en términos generales abarca métodos de enseñanza con un cambio o un foco que se pasa del profesor al estudiante ¿no? bien bueno metodologías activas de aprendizaje pues ahí tenemos varias ¿no? el aprendizaje basado en proyectos el APB PBL las siglas en inglés no es el único hablamos de aprendizaje basado en problemas hay otros que le llaman aprendizaje basado en retos se desdibuja no se sabe muy bien como porque hay veces que no no sabemos ponerle el nombre a lo que estamos haciendo o puede resultar ahí un híbrido entre una cosa y otra y no pasa nada no pasa nada siempre que uno no volvamos locos a nuestros estudiantes no les saturemos con nuevas metodologías en la que dentro de la misma asignatura apliquemos distintas técnicas porque eso les puede llegar a agobiar pero en ocasiones se va a dar una mezcla de una y otra ¿no? el aprendizaje basado en problemas o en retos ya decía el aprendizaje basado en tareas el TBL el aprendizaje cooperativo también colaborativo aquí también se desdibuja un poco que es uno que es otro hay un poco de sobre eso el aprendizaje servicio que es quizá uno de los más significativos que hay en relación a estas metodologías activas la simulación educativa basada en juegos hablamos no solo de la gamificación que está tan de moda sino el Serious Game de los juegos serios que van a contribuir precisamente a a formar a nuestros estudiantes a través de una mayor motivación el Flips Claps 1 clase invertida en la que primero se le dan los contenidos que puede ser a modo de vídeos que puede ser a modo de texto o de la manera que el profesor quiera y luego en la sesión de clase propiamente dicha ya en el aula pues una vez que ya conoce los contenidos porque se les han entregado previamente y nos hemos asegurado y para ello también hay mecanismos para darnos cuenta de que ellos han visto los vídeos o han o han conseguido y en esto César Cáceres compañero nuestro de la casa es experto además ha recibido premios sobre el Flips Clapsroom que te puedes asegurar de que vean el material y luego dentro del aula pues vas a poder dedicar ese tiempo a cuestiones más prácticas a resolverles un poco y ayudarles en los diferentes problemas que puedan tener y esa clase invertida da mucho juego y aunque supone un trabajo sobre todo al principio añadido para el estudiante os puedo asegurar que bueno pues al final se aprovecha mejor el tiempo hay más pero básicamente hablamos de esas diferentes metodologías y aquí me quiero parar y quiero preguntaros ¿habéis utilizado vosotros metodologías activas en vuestras asignaturas? y si es así ¿qué metodologías habéis utilizado? y para eso me vengo me vengo al chat y os leo quiero que quiero que me que me digáis vosotros a mí si alguien no tiene posibilidad de o prefiere hacerlo a través del micrófono pero aún así me gustaría que quedara escrito ahí ¿qué metodologías activas de aprendizaje habéis utilizado? a lo mejor ponerle un nombre pues pues no siempre no siempre sabemos ¿no? yo la primera y hay una que os voy a contar ahora que es una mezcla entre microgramificación y aprendizaje basado en retos ¿no? pero aún así intentad contarme y decirme si utilizáis metodologías de aprendizaje en vuestra clase ¿no? que ponga la diapositiva anterior claro que sí claro que sí ahí tenéis esa lista podríamos decir de lo que sí voy a hacer es ponerla así más chiquitito ¿vale? para para ver vuestros para ver vuestras respuestas ¿no? sí en aprendizaje basado en tareas Luis aprendizaje basado en problemas gamificación has hecho un experto muchas veces creemos que quien nos está dando un curso sabe más que nosotros y yo tengo claro y además lo puse dentro de lo que era el currículum mío del taller que estoy dando este taller para aprender de vosotros para que vosotros me contéis ¿no? Edupunk Almudena gracias aprendizaje colaborativo Elena aprendizaje basado en proyectos gamificación basado en tareas aprendizaje colaborativo Silvia Magro Marisol aprendizaje basado en proyectos yo utilizo el método que aprendí en una escuela de negocios que bien Israel aprendizaje basado en problemas retos colaborativos voy a seguir leyendo ahora sí que para arriba a ver si puedo en mi caso debido a la propia naturaleza de la asignatura que es el taller de proyectos arquitectónicos ¡ay! conozco a una persona que Irene que estaba yo creo metida en en ese en esa en esa área y también hay áreas que dan más juego que otras para para el aprendizaje basado en proyectos y las metodologías activas pero pero eso no significa que los demás nos amilanemos ¿eh? o sea que sí Ismael da Israel da más juego es verdad pero 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 ya veis que que en todas María del Carmen gamificación gamificación o o juegos que que no tiene por qué ser lo mismo de hecho ahí hay un debate sobre la gamificación y el juego serio en el Serious Game ¿verdad? en realidad no creo que se pueda englobar en ninguna y es una mezcla de varios dice María Isabel bueno bueno Elena dice que hay que hace algo parecido a la PB aprendizaje basado en proyectos el método del caso está entre medias entre otros que hay por ahí en el cartelito que tenemos aquí está el método del caso que también es una metodología activa se podría decir ¿vale? aprendizaje colaborativo aprendizaje basado en problemas Teresa y Marisol me dice es decir que los estudiantes van haciendo la entrega cada semana de acuerdo a unas instrucciones y unos vídeos con total autonomía eso de la autonomía luego os contaré yo también una experiencia en la que en la que Natalia has utilizado escape room y gamificación ¿no? el CAHOOT el CAHOOT es una buena herramienta igual que lo es el Sócrates y otras herramientas un poco para que los estudiantes compitan y juegan eso les motiva mucho ¿no? pero pero fíjate que bien has matizado ¿no? no es lo mismo gamificación y has puesto escape room que CAHOOT que CAHOOT es más un juego propio que de alguna manera nos contribuye y nos ayuda a nosotros como herramienta de aprendizaje motivador pero pero sin sin ser gamificación ¿no? gamificación es es mucho más está bien que lo hayas distinguido en mi caso dice Alberto que estoy empezando al ser una asignatura práctica mezcla varias metodologías sí eso pasa y sobre todo cuando empezamos ¿no? que 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 parece que que deseamos pues un poco darnos a todas ¿no? y y al final llegamos a en ocasiones a mí me ha pasado ¿no? de intentar hacer aula invertida algún elemento de micro gamificación entonces o lo haces espaciado en la asignatura o puedes llegar a saturar ¿eh? Cristina Cristina Ramos APB aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje colaborativo Nuria eh aprendizaje basado en proyectos también Ernesto gamificación con y también CAHOOT José Luis OpenArlet OpenArlet Almudena luego luego si tenemos tiempo hay ciertas cosas que quiero que me contéis porque porque probablemente nos puedan enseñar mucho a mí la primera ¿no? Marisol utilizas también método del caso adaptado al online eh que bien ¿no? el poder nosotros estamos preparando ahora eh un skip rule evocativo eh el año pasado lo hicimos híbrido era una una mezcla entre físico y virtual utilizando la herramienta lección en el aula virtual y este año nos hemos lanzado un equipo de compañeros entre ellos compañeros de computación porque mi mi capacidad para temas de de herramientas digitales deja un poco que desear en ocasiones ya cuando surge un problema me bloquea un poco sin embargo los compañeros que tengo en el equipo Oriol Borràs por ejemplo es un compañero del equipo que me ayuda mucho en esas en el genial y y en y en la herramienta lección del aula virtual y tal para hacer ese kirrón educativo y creo que poderlas utilizar es es súper importante ¿no? entonces vosotros en el online o AISOR pues fijaos ¿no? simuladores para hacer actividades puntuales en las escuelas de negocio me dedicaba a escribir casos de estudio que bien que interesante y luego dices Ismael hemos empezado a trabajar con la plataforma Miro para compartir el trabajo de los estudiantes luego si tenemos tiempo nos vas a hablar un poco Ismael de esa plataforma ojalá tengamos posibilidad fijaos ¿no? si en realidad eh todos estamos y obviamente por eso estamos aquí haciendo nuestros no solamente pinitos sino ya proyectos de aprendizaje por lo tanto esto que estamos haciendo no no deja de ser un refuerzo y un adelante y un lo estás haciendo bien y un tú puedes y además para que también el resto de los compañeros se anime cuando nos vean porque yo decía antes a Mari Carmen cuando al principio yo empecé igual que que vosotros no había compañeros que que me decían que estás haciendo que Cajuy y Socrates pero que es eso ¿no? os hablo de hace años ¿no? y y y no eran partidarios para nada de la innovación educativa de las metodologías activas y ahora vienen al cabo del tiempo y te dicen oye ¿y qué era aquello que estabas haciendo? ¿y qué estás haciendo ahora? ¿y qué proyecto de innovación tienes con tus alumnos? y me he enterado pues no que me han dicho he visto tienes un cartel de en la puerta de tu despacho de un skip run ¿y qué es eso? ¿no? y al final vamos haciendo red y vamos consiguiendo por mimetismo que compañeros que no estaban para nada de acuerdo a favor de las metodologías activas pues se vayan involucrando un poco más ¿no? para mí ha sido una pasión siempre ya digo que que soy docente vocacional y siempre me ha encantado intentar ir un poco más allá pero 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 bueno y no todo el mundo estaba de acuerdo y no todo el mundo tenía esa inquietud ¿no? APS combinado con B-learning Almudena bueno está claro está claro que esta clase o este taller le tenemos que hacer conjunto o sea no vale que yo venga aquí y suelte únicamente el rollo porque ya veis que todos en cierta manera tenéis mucho que enseñarnos ¿no? quiero también contaros que ahí está ahora estoy a ver vuestro chat pero pero quiero también contaros contaros pues que además del típico juego de Cajut y Sócrates que les motiva mucho y y que el secundario lo han visto porque con esto tengo que decir que los profes de secundaria y ahora les enseñaré una experiencia pues pues no ganan y no ganan con creces a los profes de universidad en relación a las metodologías activas ¿no? y sí que es verdad que ellos Cajut y Sócrates pues son herramientas que ya han trabajado en el instituto y han visto pero pero bueno les motivan para refuerzan conocimientos compiten a través del juego de una forma física también podemos jugar y retarle desde desde hace cuatro o cinco años en asignaturas yo doy una asignatura ya digo de organización de empresa pues les venimos introduciendo en el concepto de estrategia empresarial y y a través de una micro gamificación un pequeño juego que me inventé y tal de de retos más que más que problemas un reto que les planteaba pues pues les quise enseñar lo que era el concepto de estrategia empresarial y y hay un vídeo que solo dura cinco minutos y que hablo muy rápido que es de hace años vale pero quiero mostraroslo para que veáis un poco aquella experiencia que que bueno pues que que a mí me ayudó mucho y me motivó y sigo a día de hoy continuo haciéndola cuando tengo posibilidad este año con la pandemia no voy a poder hacer bueno haremos otras ¿no? y y y vamos a aprovechar si queréis para para ver este vídeo es muy breve son cinco minutos vale y en él cuento un poco lo que es esta experiencia para que los alumnos aprendan lo que es el concepto de estrategia empresarial mirad en el marco de innovar innovar es una especie de movimiento que comenzaron a hacer los profesores de secundaria pues hace 2016 hace unos años hablamos con la entonces decana Pilar Laguna Juan Carlos Aguado un profesor un profesor compañero mío con el que trabajo y y yo y otros compañeros para que nos permitiera en la cafetería de la universidad hacer una sesión de innovar y lo que lo que consiste es que este movimiento convoca a 50 profesores la mayoría eran profes de secundaria ¿no? para que contemos nada en cinco minutos se llaman píldoras ¿no? en cinco minutos lo que estábamos haciendo ¿no? y bueno pues yo en aquel momento lo conté y quiero enseñaros lo que era aquella experiencia aquel reto que le ponía a mis estudiantes y con el objetivo de que pudieran aprender el concepto de estrategia empresarial ¿vale? sin ánimo de aburriros quiero quiero mostraros ¿no? el el vídeo aquí me presento con lo cual si veis utilizo esa imagen que es muy representativa y en ocasiones de escasa efectividad se oye, se oye sí, ahora sí debemos aprender esas metodologías docentes que de alguna manera pongan de manifiesto su motivación sus ganas de aprender de fortalecer conocimientos y no solamente conocimientos sino también habilidades habilidades tales como la comunicación la cooperación la resolución de problemas etcétera bien el juego es una buena herramienta para ello todos conocéis las bonanzas de la gamificación activa la motivación permite una mayor retención de la memoria genera aprendizaje más autónomo desarrolla la cooperación bien vamos a explicar qué experiencia hicimos juntos mis alumnos y yo ellos pertenecen al grado de de marketing yo les imparto la asignatura de economía de la empresa esa asignatura está dividida en cinco temas y uno de los temas es la dirección estratégica de la empresa para que se motivasen para que de alguna manera bueno pues conocieran de una manera práctica qué es la estrategia empresarial lo que hice fue plantearles un reto objetivo sumar puntos en una sola jornada de hora y media de duración lo que hicimos fue conseguir motivar a los estudiantes para evitar ese aburrimiento de la metodología tradicional dividí el grupo de alumnos en equipos de cinco personas a cada equipo le entregué un sobre y dentro del sobre había tarjetas un juego de tarjetas para cada uno de los cinco componentes del equipo lo que tenían que conseguir era sumar los puntos conseguir el número que yo les entregaba de tal manera que empezaba el juego con sus tarjetas en la mano cada uno de los cinco miembros del equipo tenía un juego de tarjetas del 0 al 9 no podían mirarse ni hablar tenían que estar de espaldas si os dais cuenta la configuración del aula es fija el mobiliario se puede mover y se tuvieron que sentar en el suelo cosa que no les importó en la primera ronda lo que les pedí fue un número el 29 concretamente lo que tenían que hacer era de manera inmediata elegir una de las tarjetas de su juego de tarjetas de esos números de entre 0 y el 9 y levantarlo a la vez que el resto de sus otros cuatro compañeros del equipo estamos hablando de un grupo de 75 alumnos de primero de carrera bien diseminados por todo el aula de espaldas sin poder mirarse tenían que levantar la tarjeta y esa tarjeta sumada al resto de los cuatro miembros del equipo conseguir el número 29 podéis imaginar que era prácticamente cuestión de azar bien en una segunda ronda también se les pidió casualmente el número 29 en la tercera ronda otro número en la cuarta ronda otro número el juego consistía en 11 rondas y transcurrida la cuarta ronda les di 5 segundos para poder hablar de tal manera que en ese momento tenían que definir su estrategia lo que hicieron fue dedicar lo que habían estado pensando durante las cuatro rondas previas dedicar esos 5 segundos a intentar entre todos explicar de qué manera conseguir el juego si os dais cuenta aquí en la pizarra y vamos apuntando los distintos resultados de los diferentes equipos aquí están uno de los grupos en ese caso definiendo su estrategia mirad este primer equipo está hablando esta primera foto está hablando precisamente de qué iban a hacer en las siguientes rondas a esa última que habíamos hecho hasta ahora que era la cuarta siguieron la quinta la sexta la séptima y la octava ronda sacando su tarjeta para intentar sumar el número que cada ronda les iba pidiendo todo esto la clase en silencio absoluto intentando escuchar a ver qué número les pedían en cada ronda para ser los más rápidos en responder teniendo en cuenta que si bien es cierto que la rapidez no era lo que puntuaba sino el acierto pero bueno de alguna manera les iba les iba motivando a que no perdieran comba transcurrida la cuarta ronda les di otros tres segundos más para que pudieran redefinir su estrategia pensad que el objetivo era que entendieran lo que es la estrategia empresarial lo que implica que estaban formulando sin darse cuenta un camino para conseguir un objetivo que de alguna manera es lo que se realiza en la empresa bien en esos tres segundos definieron su estrategia y continuaron las rondas 9, 10 y 11 que fue en la ronda en la que terminó el juego no terminó ahí la cosa y lo que hicimos fue analizar analizar esas posibles estrategias se dieron cuenta de que prácticamente todos los equipos habían seguido la misma estrategia y pese a haber consensuado su estrategia definido y redefinido la misma no habían conseguido implementar la estrategia tanto es así que de todos los equipos solamente dos de ellos en la ronda 11 consiguieron bueno pues acertar en el número el problema la implementación de la estrategia era lo que yo de alguna manera quería que tocaran motivos falta de tiempo falta de entendimiento entre sus miembros esto que os pongo aquí son las distintas transparencias que yo les iba poniendo a medida que íbamos haciendo el juego bien al final aprendieron que su problema era la puesta en marcha de la estrategia empresarial la implantación de la estrategia y no la propuesta de la misma era lo que les había costado a fin de cuentas múltiples causas para llegar a un objetivo en realidad se dieron cuenta de que la estrategia no era más que un camino para conseguir un objetivo todas las empresas de alguna manera buscan conseguir un objetivo establecido y eligen una estrategia para conseguir llegar a él lo importante pues sí hemos hecho un estudio comparativo de los resultados han mejorado considerablemente por otro lado a través de la herramienta de Sócrates les hicimos una encuesta de satisfacción pero en realidad lo destacable fue su actitud hay un antes y un después en relación a este juego se acercaban nunca he sido una profesora que pusiera trabas a la hora de preguntarme ni mucho menos a mí siempre me ha encantado que me preguntaran en cualquier momento antes después de la clase en fin pero se acercaban a mí de otra manera veían miraban la asignatura de otra manera es más al día siguiente cuando les conté cuáles eran los pasos que se tenían que seguir para formular una estrategia todos lo entendieron ¿por qué? porque lo habían vivido muchas gracias bueno 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 perdón porque ha sido más largo de lo que yo pensaba creí que eran cinco minutos y estaba convencida de que eran cinco minutos pero bueno esto de alguna manera lo que pone de manifiesto es lo que nosotros sabemos ¿no? y es que ellos se acercan a la asignatura de otra manera cuando se dan metodologías activas ¿no? dentro de nuestro taller continúo se vela no ahora no se ve ah screen ahora sí se ve la pantalla no todavía no se ve no tienes que compartir todavía no lo están viendo vale ahora sí ¿verdad? ahora sí vale genial gracias Mari Carmen bueno eh bien nada en relación a a ejemplos ¿no? que que podamos que podamos ver pues si tenemos tiempo que yo me gustaría que me contarais pero ya no solo por escrito para que me quede ahí y luego yo lo vea sino que me que nos contarais a todos como como son vuestras técnicas ¿no? mirad aquí hay otro ejemplo de una metodología activa mañana la vamos a presentar pasado mañana no me acuerdo en las séptimas jornadas de aquí de la Universidad de Rijuan Carlos que consiste en aprendizaje basado en juegos concretamente es una metodología centrada pues en ese potencial educativo que tienen los juegos ¿no? como herramienta para aprender de una forma motivacional creativa participativa es un esquirrón educativo en una en una asignatura también de marketing de introducción a la empresa que va a promover pues eso la motivación el compromiso con los estudiantes ahora está muy de moda lo de los esquirrón educativo hemos escrito en base a a este proyecto un artículo a que hemos mandado a una revista y nos lo han tirado para atrás porque y nos decían que que nos han venido a decir algo así como que que ahora todo el mundo hace esquirrón educativo que que vamos a mostrar al mundo ¿no? y y bueno pues mejor de molestarnos lo hemos mandado a otra evidentemente le modificamos un poco el formato y tal lo hemos mandado a otra a ver qué nos dicen pues nos alegró nos alegró o a mí personalmente me alegró el que bueno pues haya mucha gente que ya se esté dedicando a este tipo también de de juegos de simulación y tal para para ese aprendizaje y para esa motivación ¿no? yo diría algo más en relación a esa experiencia de esquirrón combinado que era físico y virtual que que realizamos con 66 estudiantes del grado de marketing concretamente en esa asignatura de introducción a la empresa y lo destacable de esa experiencia de aprendizaje de simulación educativa como os decía es la emoción la emoción dicen los expertos en neurodidáctica que que si hay emoción es más fácil de recordar lo que acompaña a la misma y y recuerdo en una ocasión en un congreso de innovación docente que que un compañero experto en neurodidáctica era era de la de la Universidad de Juan Carlos también de la área de salud nos preguntó si nos acordábamos que habíamos cenado esa noche la noche de antes que habéis cenado la noche de antes que todo el mundo ahí intentando hacer memoria os acordáis lo que habéis cenado esta noche y y el que más y el que menos no nos acordábamos y luego nos preguntó os acordáis de lo que hicisteis lo que estabais haciendo el día 11 de septiembre de 2001 el día que el mundo se paró con los atentados de las torres gemelas y todo el mundo todo el mundo recordábamos lo que en ese momento cuando nos informaron de los atentados de las torres gemelas estábamos haciendo ¿por qué? porque había emoción en este caso un sentimiento más que una emoción positiva un sentimiento que hizo de aquello algo memorable algo inolvidable ¿no? y con el izquierdo educativo y con los juegos y con este tipo de metodologías tan motivadoras en las que se despierta un sentimiento en las que se despierta una emoción todo lo que acompaña a la experiencia pues al final se recuerda mejor y ese es de alguna manera nuestro objetivo ¿no? vamos a ver brevemente que se entiende por trabajo colaborativo cooperativo ya digo que están un poco desdibujados en un par de transparencias sin meterme mucho con ello ¿vale? pues el aprendizaje basado o sea el aprendizaje basado en proyectos ¿vale? que es el que nosotros vamos a ver pues en la mayoría de los casos va unida precisamente al aprendizaje colaborativo ¿no? en relación a la metodología de aprendizaje colaborativo podemos señalar que si bien es cierto que el trabajo colaborativo se hace en grupo no todo el trabajo que se realiza en grupo es colaborativo se entiende precisamente como y leo textualmente el realizado por equipos donde los miembros trabajan conjuntamente de forma coordinada para resolver actividades académicas y profundizar en su proceso de aprendizaje es decir que es más que la suma de los resultados de un trabajo individual en un trabajo colaborativo se genera un ambiente de resultados pues ¿no? que ya lo decía Gestalt que el todo es más que la suma de las partes ¿no? y el trabajo colaborativo está muy asociado al aprendizaje basado en proyectos subbonanzas pues que va a favorecer el aprendizaje de todo el alumnado en relación al desarrollo intelectual de todas sus capacidades es un proceso en el que cada individuo dice el texto aprende más de lo que aprendería por sí solo y el fruto de la interacción de los integrantes del equipo lo que se traduce pues en un mejor rendimiento académico en una mayor persistencia en el estudio posteriormente ya digo que os contaré algunas experiencias que he realizado con nuestros estudiantes de los últimos cuatro o cinco años sin ánimo de desvelaros nada sí que quiero que anticipemos de alguna manera anticiparos que lo que lo que más ha involucrado a los estudiantes más que el producto final en sí ha sido el proceso ¿por qué no decirlo? ¿no? que ese proceso de creación que sale de ellos y que bien dirigido puede ser todo un reto ¿no? y ese desafío ese reto ese proyecto depende del caso a través de un equipo que trabaja de manera colaborativa pues es es aún mejor porque lo que no se le ocurre a uno se le ocurre a otro independientemente ¿no? por tanto esas bonanzas de interdependencia positiva responsabilidad grupal e individual habilidades interpersonales interacción estimuladora etcétera que que dicen los autores está presente ¿no? en este trabajo colaborativo y llegamos al aprendizaje basado en proyectos que es que es el título de nuestro taller ¿no? bueno la mayoría de los adultos vivimos en un mundo basado en proyectos ya sea una tarea de nuestro trabajo o ya sea una planificación en nuestro hogar o planificar la comunión de nuestro hijo lo que sea en nuestro en nuestro día a día necesitamos necesitamos resolver problemas problemas de manera activa mirad quiero contaros una una historia ¿no? ¿no? por desgracia por desgracia las actividades formativas que que tenemos ¿dónde está el principio de mi historia? está aquí bueno lo que decía ¿no? que que las actividades formativas que que tenemos pues no en nuestro mundo actual ¿no? la mayoría de los adultos que vivimos en un mundo basado en proyectos como decía planificar cualquier proyecto del trabajo cualquier eh planificación de nuestro hogar pues nos nos eh lleva la mayor parte de nuestro tiempo ¿no? las actividades formativas que realizamos con nuestros alumnos por desgracia se parecen a este tipo de imágenes más que a esta otra ¿no? y y os quiero contar una historia esta es María María es una trabajadora en una empresa y un día su jefe le planteó un proyecto tenía que conseguir que la fabricación de prendas deportivas de su empresa fuese más ecológica lo que suponía para María todo un reto el jefe le planteó un presupuesto y unas cuantas exigencias y lo que le planteó fue un proyecto que tenía que seguir para la fabricación de prendas deportivas de su empresa para que fuera más ecológica y de ella dependía organizar una solución de tal forma que organizó y dirigió un equipo que investigó diferentes alternativas su equipo creó informes donde se presentaban los problemas y María y su equipo presentaron las conclusiones al equipo directivo bueno así fue como María resolvió con éxito el problema estaba feliz además aprendió mucho sobre las prendas deportivas realizadas con materiales de desecho de desecho con una empresa que hace una empresa que hace prendas deportivas con materiales de desecho con con las redes de los pescadores es una empresa básica bueno de de María dependía organizar una solución de tal forma que bueno pues lo que consiguió fue que su equipo presentara unas conclusiones y así fue como María resolvió el problema así fue como María contribuyó y consiguió hacer lo que su jefe le pedía ahí ahí tenéis a su equipo presentando las conclusiones y resolviendo aquel problema con éxito María estaba feliz aprendió como digo mucho sobre esas prendas deportivas realizadas con materiales de desecho y de alguna manera había conseguido ese éxito y bueno pues si lo pensamos su proyecto precisó de pensamiento crítico de colaboración con sus compañeros de comunicación competencias que por lo general no se suelen enseñar en el aula tradicional conclusión pues que hacen falta más Marías en el mundo muchas más pero ¿cómo lograrlo? porque porque bueno no no siempre sabemos ¿no? pues la respuesta es sencilla aprendizaje basado en proyectos APB fijaos al centrar a los estudiantes en un determinado proyecto los profesores les centramos en un camino que profundiza su conocimiento que genera competencias un camino que bueno pues que van a necesitar caminar por él pero caminar por ellos mismos ¿no? me refiero a esto Marta García una profesora una profesora que que imparte ciencias a sus estudiantes que rinden bien en las pruebas de evaluación Marta siempre ha sido una buena profesora ¿no? pero por desgracia lo que lo que sus estudiantes aprenden pues lo olvidan en un par de días después del examen se llama aprendizaje bulímico ¿no? aprendo y lo vomito perdón por el término Marta García su profesora pues pues se dio cuenta evidentemente que esto no era lo ideal y gracias a un taller de formación del profesorado de su universidad pues conoció lo que era el aprendizaje basado en proyecto y decidió probarlo se le ocurrió que su primer proyecto podría ser sobre virus y un día cuando casi la mitad de sus estudiantes faltó por una gripe preguntó a sus alumnos ¿por qué pensaban que gran parte de sus compañeros habían enfermado a la vez? aquella sesión planteó muchas cuestiones cuestiones interesantes incluso se elaboró una lista de cuestiones que los chavales deseaban aprender y la profesora Marta García decidió que su proyecto iba a consistir en ayudar a que los estudiantes de primer curso de grado aprendieran cómo podemos evitar enfermar primeramente formó equipos después les ayudó a comenzar con el proyecto y los estudiantes podían realizar preguntas investigar colaborar y pensar la mejor forma para que al explicarlo en un colegio cercano que había próximo al campus donde ellos estaban estudiando en un colegio cercano pues pudieran dar una charla y contar a los a los niños del colegio y que entendieran que era eso de el traspaso de virus en la gripe unos equipos realizaron un vídeo educativo sobre uno de los equipos en concreto un vídeo educativo sobre la relación entre lavarse las manos y evitar la gripe otro decidió hacer carteles que mostraran que era eso de la propagación de los de los virus y llegó el día los equipos expusieron su trabajo final en el colegio que habían elegido lo hicieron en el salón de actos de la escuela de primaria que tenían cerca del campus y a esa exposición fueron invitados padres de los niños que iban a ver la charla preparada por los equipos que de estudiantes de la profesora García y mira qué casualidad que en aquella sala se encontraba nuestra amiga María la que había elaborado el proyecto sobre las prendas hechas con materiales de desecho para que su empresa fuera más ecológica María se sintió súper identificada con aquellos estudiantes emprendedores que habían acudido al colegio de su hija a contarles y la pregunta es ¿fue un éxito ese proyecto? pues sin lugar a dudas todos ganaron estudiantes público infantil padres la profesora García los estudiantes ejercitaron el pensamiento crítico la colaboración la comunicación fue un proyecto fue un proyecto que no requería memorización sino un aprendizaje producto bueno pues producto un proyecto sobre virus y cómo evitar la propagación de la enfermedad bueno pues todos terminaron empoderados de alguna manera esos equipos de la profesora García y fin de la historia bien pues eso es lo que tenemos de alguna manera en nuestro proyecto ¿no? el aprender lo que es el aprendizaje basado en proyectos ¿no? es como dicen algunos autores aquí tenemos una definición es un método de enseñanza en el que los estudiantes aprenden y participan activamente en proyectos del mundo real y en proyectos significativos los estudiantes trabajan en un proyecto durante un periodo de tiempo prolongado desde una semana hasta un semestre ¿no? un proyecto que les involucra en la resolución de un problema del mundo real o de la respuesta a una pregunta compleja ahí demuestran conocimientos habilidades crean un producto público aunque solamente sea una una presentación para una audiencia real de su clase ¿de acuerdo? así pues el aprendizaje basado en proyectos es una metodología que permite a los alumnos que adquieran esos conocimientos esas competencias claves tan necesarias en este siglo XXI mediante la elaboración de proyectos que dan respuesta a problemas de la vida real el aprendizaje y la enseñanza basada en proyectos como hemos visto forman parte del ámbito del aprendizaje activo ya hemos visto que dentro de este ámbito encontramos junto al aprendizaje basado en proyectos pues otras metodologías de aprendizaje basado en tareas en problemas en descubrimiento en retos bueno es importante recordar que que la APB no es un adiestramiento no es un ensayo sino que es un proyecto es una intención en el que se aprende a medida que se avanza en él primeramente se plantea un desafío luego vamos a ver las etapas vale se propone un proyecto final y entre medias pues se va para atrás para plantear las distintas etapas del proyecto en un momento determinado el proyecto tiene que estar perfectamente alineado con el currículo para conseguir que así sea una experiencia educativa inolvidable para los alumnos ¿de acuerdo? pero también tiene que ser algo abierto ¿de acuerdo? ahí tenéis que el aprendizaje basado en proyectos aproxima al estudiante en un contexto más práctico y real así como la ramificación motiva el APB les lleva al mundo real verificando los progresos otorgando un mayor compromiso en el aprendizaje del grupo de una manera autónoma con respecto al profesor de una manera autónoma con respecto al profesor creo que era Marisol cuando decía que que los alumnos trabajan con total autonomía para realizar determinados proyectos que luego tienen que en un momento dado entregar en un plazo en concreto bueno gracias al aprendizaje basado en proyectos en él los estudiantes crean un plan para la gestión del proyecto la diseñan elaboran un producto solucionan los problemas reales que les surgen hasta que llegan a conseguirlo ¿no? por lo tanto el APB tiene no solamente la ventaja de que motiva sino que les prepara en esas habilidades ¿no? bueno y una vez visto lo que se considera el aprendizaje basado en proyectos ¿vale? ya de manera más concreta igual que antes os he preguntado ¿utilizáis alguna metodología activa? ¿no? ahora lo que quiero es que me digáis lo que vosotros hacéis es aprendizaje basado en proyectos si yo ahora mismo os preguntara o sea si hubiera preguntado antes ¿hacéis aprendizaje basado en proyectos? a lo mejor ahora al verlo nos damos cuenta de que es parecido pero 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 a lo mejor no llega a entenderse como tal una vez que hemos visto lo que es el aprendizaje basado en proyectos y vamos a seguir porque tenemos que ver las etapas la manera en la que se evalúa etcétera sí que quiero que en el chat me lo pongáis brevemente ¿alguien realiza en su asignatura APB? y además ¿en qué consiste? ¿no? ya me habéis anticipado un poquito dejadme que le dé al escape porque lo que quiero ver es vuestro chat y que me digáis ¿en qué se dice la metodología del aprendizaje basado en problemas? bueno pues el aprendizaje basado en problemas o el aprendizaje basado en retos que se dice también ¿vale? es algo más sencillo son cuestiones muy puntuales que se les plantean esto es algo más es un proyecto ¿de acuerdo? en el que no solamente tienen que resolver una pregunta que es verdad es verdad que el aprendizaje basado en proyectos surge con una pregunta en la mayoría de los casos luego vamos a ver un ejemplo de un profesor que que les planteó a sus alumnos cuál era el corrosivo mejor para el agua de una ciudad americana y y surge con una pregunta pero puede surgir con una pregunta puede surgir con un reto puede surgir eh incluso con un vídeo que les mostremos y les digamos qué que pretendemos en realidad si os dais cuenta un poco la historia que os contaba antes en la que en una clase bueno faltaron un montón de estudiantes porque tenían gripe en realidad se hizo algo más ambicioso que una resolución de un problema ¿no? que no está mal y que puede resultar una metodología activa igual que un reto ¿no? pero esto es algo más aquí tienen que y luego vamos a ver las etapas planificar el tiempo tienen que obtener información tienen que discriminar esa información y una vez que han discriminado quedarse con la información que que es válida que resulta válida ¿vale? y tienen que comunicarlo al resto es decir es un proyecto en el que van a tener que controlar los tiempos y van a tener que pasar una serie de etapas hasta llegar a ese producto final que en realidad no es lo más importante y luego lo vamos a ver el producto final no es quizá el objetivo el objetivo es el proceso porque hasta llegar a ese proceso sí que han tenido que buscar información comunicarse entonces eh el aprendizaje basado en problemas puede ser algo más individual puede ser resolver una cuestión puntual un ejercicio en un momento dado que necesites esto es mucho más amplio y tiene más etapas ¿no? y a la hora de evaluarlo hay que tener en cuenta otros elementos no solamente lo que es el producto final que es la resolución del problema sino todo el proceso hay un cuaderno de bitácoras en el que se dice que que ha ocurrido tienen un diario en el que de alguna manera tienen que mostrar cuáles han sido las reuniones que han tenido y qué proceso han seguido y por último ese producto final que se expone al mundo ahí además es que ellos saben muy bien cómo hacerlo a través de las redes sociales o a través de youtube un vídeo que han creado uno de los proyectos de aprendizaje que tenían mis alumnos era que de distintas partes de la asignatura tenían que hacer vídeos luego os lo contaré y eso es algo más que una resolución de un problema María Teresa no sé si te respondí ok bueno Elena efectivamente al verlo ahora llevo tiempo haciéndolo en una asignatura de máster de psicología general sanitaria que tienen que abrir un centro sanitario fíjate consulta de psicología y para ellos hacen todos los trámites que le permite la consejería de sanidad para darle la autorización claro Elena eso es eso es más que una resolución de problemas eso es un proyecto déjame que te siga leyendo y Luis dice yo sí era una práctica en la que los alumnos tenían como objetivo diseñar un plan de conservación de una especie de planta amenazada que tenían que crecía en el campus de Móstoles en realidad era una planta común pero a los alumnos se le decía que estaba en peligro de extinción que buena estrategia y luego tenían que llevarlo a la práctica con un presupuesto determinado comprando comprando mallas protectores y los alumnos del grupo se involucraban en todo el proceso de germinación de semillas de germinación de semillas preparación de la siembra al final tenían que analizar el éxito de la acción en función de la supervivencia de las plantas y evaluar cómo se podían llevar esas acciones a una escala mayor que interesante Luis he visto alguna vez ese grupo de estudiantes ahí en el campus sentados en el césped escuchando a su profe y mirándolas y mirando el suelo a lo mejor eras tú con ellos María Isabel dice en el grado de fisioterapia los estudiantes tuvieron que realizar un pechacucha sobre temas de salud pública ahí en plan sintético concreto sabéis que el pechacucha es un modelo de presentación en el que bueno son seis minutos y pico son 20 transparencias a nosotros cuando cuando damos algún alguna charla en las jornadas de innovación docente María Carmen lo sabe bien pues bueno limitan el tiempo con los pechacucha y esa capacidad de síntesis es muy importante pechacucha trabaja mucho la capacidad de síntesis bueno y a cada grupo se le asignó un tema que pudieron elegir entre un filtrado y debían reflejar las estrategias de salud pública hubo una exposición en clase aunque solamente sea y que parezca poco me voy a poner la chaqueta que tengo frío una exposición en clase os puedo asegurar que eso para ellos es muy motivador les empodera en un momento determinado parece que les va a dar corte y tal y luego al final todo lo contrario bueno María Isabel grado de fisioterapia muy bien muy bien pues aquí tenemos ejemplos de aprendizaje basado en proyecto yo hay veces que me quedo muy chiquitita cuando os oigo hablar porque porque me gusta mucho y aprendo mucho de vosotros con este tipo de cosas mirad voy a seguir compartiendo y en breve vamos a hacer un pequeño descanso si hay alguien más que me está contando su experiencia y quiero leerlas todas ah no parecía que que me parecía que que alguien más me queríais contar alguna otra experiencia vale bueno eh tenéis el micro a vuestra disposición por si queréis somatizar o aclarar alguna de las de las cuestiones que me que me habéis contado de aprendizaje basado en proyectos porque yo creo que en nuestra universidad hay buenos ejemplos de profesores innovadores eh no no me cabe duda y lo veo cada día cuando vemos las jornadas de innovación bueno vamos a a ver a continuar ya hemos dicho lo que persigue el aprendizaje basado en proyectos y y lo que sí sí que es verdad es que en ocasiones se generan dudas y y objeciones con con respecto al al funcionamiento del 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 APB solo sirve para ciertas etapas o determinadas materias pues ya estáis viendo que no la experiencia nos dice que se puede aplicar en muchas áreas en todas las áreas de una manera u otra eh incluso en diferentes niveles que van desde la primaria a la infantil hasta a nivel universitario luego os contaré algunas experiencias en la universidad que no que no van a ser mucho mejores que las vuestras ni mucho menos también nos no se nos genera la duda puede de virtuar los contenidos de las materias pues no debe de ser así si la planificación ha sido rigurosamente diseñada el aprendizaje basado en proyectos no va a desvirtuar el contenido de la materia además tampoco no tenemos por qué hacer un proyecto ambicioso y y enorme para todo el contenido puede ser para diferentes partes del contenido porque eso les va a dar las mismas competencias de acuerdo y les va a generar el conocimiento de de esa esa parte pues un poco más reforzado no y hay veces que en el centro donde se trabaja pues eh no se permite pero esto es algo muy general no a veces en el centro donde se trabaja no se permite por porque bueno pues un sistema nuevo el aprendizaje basado en proyectos pues nosotros tenemos la suerte de que la universidad no nos pone pegas todo lo contrario y creo que es una labor nuestra una labor nuestra intentar involucrar a nuestros compañeros en ese maravilloso mundo de la innovación docente y y bueno hay ocasiones en las que sí que se tienen dudas me lo permitirá mi centro educativo pues haz red ¿no? yo recuerdo hace años que que Pilar Laguna lo llamaba así nuestra decana que siempre ha promovido la innovación educativa en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales ahora ya está María Luisa Delgado pero entonces estaba Pilar y Pilar llamaba a cualquier experiencia de innovación docente agitar la educación y estaba en manos nuestras como profesores como compañeros el hacer red el decirle a alguien ¿sabes que eso que estás haciendo se llama como se llame? pero ¿y eso que y sabes que eso puedes darle una vuelta de tuerca más? y ¿sabes que eso? quizá si lo haces de esta manera les motive mejor ¿no? y eso es hacer red eso es una labor nuestra y luego también nos podemos plantear hay decentes que temen el trabajo en grupo o asociado a proyectos bueno pues porque en un momento determinado se pueda se pueda montar el caos ¿no? pero hay que ponerlo en valor el trabajo en grupo el aprendizaje cooperativo que va a potenciar de alguna manera el resultado del proyecto si bien es cierto que se pueden hacer proyectos individuales son mucho más enriquecedores los proyectos hechos con trabajo colaborativo cooperativo pues hay que ponerlo en valor y por supuesto que esos proyectos van a ser mejores y van a potenciar el aprendizaje ¿no? dudas y cuestiones una de las más comunes es ¿me va a generar mucha carga de trabajo? pues no empieza por un proyecto chiquitito ¿no? luego veremos más ejemplos el marco del universo de los contenidos muy asociado a la metodología tradicional donde el docente es el centro del proceso y bueno pues este universo de los contenidos determina cómo va a ocurrir todo alrededor del profesor libro de texto es quien define la situación de aprendizaje y de alguna manera va a marcar los tiempos y el estudiante pues pues es un agente pasivo mientras que en el mundo del desempeño en el mundo de la actuación como hemos dicho quien está en el centro de el proceso es el estudiante y los que crean sus propios contenidos y los evalúan en el aprendizaje basado en proyectos son ellos el docente ese diseñador ese guía ese creador de situaciones de aprendizaje que que van a ser inolvidables para los alumnos y bueno pues yo creo que quizás sea el momento de hacer un receso Mari Carmen si cuando tú quieras yo creo que sí que ya es buena hora bueno antes de de hacer un descanso me queréis preguntar alguna cosa queréis aportar algo más lo que vamos a ver después es un poco esas etapas y algunos ejemplos de aprendizaje basado en proyectos hechos en distintos sitios y luego ya en el ámbito universitario os he colgado en el aula virtual una práctica una pequeña actividad que es precisamente hacer un proyecto que si no nos da tiempo lo podéis hacer tranquilamente y luego me lo enviáis a través de del aula virtual pero pero sí que me gustaría por lo menos que sirviera un poco para para empezar iniciar ese esa metodología para algunos de vosotros porque para otros ya me estoy dando cuenta de que ya las estáis haciendo bueno pues vamos a hacer un descanso si os parece vamos a continuar bien dentro de nuestra de nuestra presentación veamos algunos ejemplos este ejemplo es de un proyecto de aprendizaje basado en proyectos en acción que fue realizado en 1919 de Water Quality Project seguro que lo pronuncie fatal presenta al profesor Raymond Hammond de Leader in High School en Brooklyn en Nueva York y con su clase de crímica de undísimo grado en este proyecto en este proyecto pues involucra estudiantes que estudien la calidad del agua en concreto les guía a que investiguen la calidad del agua y se comprometan a investigar cuál es el inhibidor corrosivo más eficaz para el plomo que en el agua en la ciudad de Michigan en concreto en fin bueno luego os copio si no ahora os copio el enlace de de este vídeo porque de verdad que merece la pena verlo yo no no lo he aquí lo tengo el enlace y lo voy a copiar y os lo voy a a pegar aquí en el chat vale vídeo de aprendizaje basado en proyectos es un ejemplo APB a ver AP y y ahí os va el enlace por si por si luego queréis verlo porque no no les he pedido permiso desde la diapositiva y no lo quiero visualizar sin sin su permiso de acuerdo mirad hay algo muy significativo que dice el profesor Rayman no y es esto estaríamos estudiando sin revelarlo por completo no o dicho de otra manera sus alumnos aprenderían sin darse cuenta prácticamente de que lo estaban haciendo no esa era un poco el secreto no de hacer un proyecto es que prácticamente aprenden sin que lo estén haciendo y eso es lo que de alguna manera tenemos que conseguir esa motivación intrínseca para que ellos quieran deseen hacer y terminar y elaborar ese proyecto no por una motivación extrínseca que es un punto más en la nota final o la nota que nosotros les hayamos ofrecido sino porque realmente hay algo dentro que les mueva y fijaos el segundo ejemplo es este vídeo que si voy a visualizar he escrito a sus autores para darles la enhorabuena porque bueno pretendía además poner el vídeo en el taller y el otro día resulta que mientras escuchaba la radio en el coche la semana pasada pues escuché a un grupo de profesores y de alumnos de cuarto de la ESO hablando de un proyecto en que decir tiene que cuando llegué a casa lo primero que hice fue buscarlo y lo incorporé en las transparencias que ya tenía preparadas para el taller el proyecto en cuestión ha sido realizado por estudiantes de cuarto de la ESO el instituto es un instituto que se llama que se llama Valle de la Arlanza en Lerma y es un vídeo sobre la COVID con el objetivo de que los adolescentes respeten las recomendaciones sanitarias este corto está destinado especialmente a adolescentes es una asignatura en la que lo han trabajado que se llama iniciación a la actividad emprendedora y empresarial no tengo mucha más información sobre el vídeo no no sé si de qué manera lo han evaluado etcétera vale pero de verdad que que merece la pena verlo y este sí que lo vamos a a ver juntos y creo que como ya tengo activado el audio se oye no se oye creo que tienes que hacerlo cada vez cada vez cada vez que compartas si es cada vez que vayas a compartir algo vale pues un segundo un segundo es incluir sonido del equipo incluir sonido del equipo incluir sonido del equipo ahora sí sí perfecto genial vamos a verlo es interesante más que el el debate sin gusto o no no sé se habrá que haber dormido todo ahora no se habla con él que vaya adiós no me lo he comido bien un enlace covalente es aquel comparte electrones pero los venga perdón un momento eh martín a la cantina daniel peña recoger todo por favor y acompañarnos privaros todo eh cazadora y todo la bolsa esa todo lo que quieras salís conmigo fuera conmigo 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 bueno muchas gracias venga venga bueno chicos como sabéis Mariana me dio la presión hoy ha dado positivo y ha dicho que estuvisteis en una fiesta el viernes sin mascarilla por tanto pues tenemos que bajar a la zona covid os la irán a buscar pero primero yo mismo realizaremos eso así que nos vamos para abajo conmigo 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 Bueno, más allá del debate que pueda generar que los estudiantes o los chavales de determinada edad puedan sentirse culpables o no, esto ha levantado muchas pasiones, si os fijáis el proyecto, el vídeo ha tenido 510.247 visualizaciones, el día que yo lo había visto antes ya, lo metí en la presentación, con mucho me gustas, con mucho no me gustas, o sea, de todo. Pero bueno, es un proyecto que si os dais cuenta, ¿no? Ahí está. Pues ha pasado porque los chavales tengan que reunirse, colaborar en hacer un proyecto final, que es el vídeo, pero no solo se ha quedado ahí, es que además se les ha ido de las manos, desde luego no imaginaban, por lo que les oí decir el otro día en la radio, que esto tuviera tantas visualizaciones, pero eso es lo de menos, o sea, al margen del debate que pueda generar y todo lo demás, es que estamos hablando de estudiantes de cuarto de la ESO, chicos que han tenido que montar un guión, he querido dejar hasta la parte de los créditos al final, porque creo que es que merecían, que por lo menos viéramos, aunque no leñéramos con rigor, los nombres de los chavales que han hecho la primera, la propia profesora de la asignatura, pero es que ha contado con sus compañeros para colaborar en las instalaciones, los chicos, crea el vídeo, difúndelo, o sea, esto, o sea, no os imagináis lo felices que estaban, además uno de los chavales había tenido COVID, que es precisamente al que bajan, a uno de los tres que bajan a la sala, es uno de los actores, y luego no sé más con respecto a cómo se ha valorado, pero habrá que tener en cuenta ciertos elementos, como es el contenido, como es el guión, como es la luz, como es, etcétera, ¿no? Yo creo que esto es un proyecto que les ha tenido que seguramente llevar, pues prácticamente desde que dos o tres semanas después de que empezaran, hasta el día de hoy, hablamos de mes o mes y medio, seguramente para montar este proyecto. ¿Han trabajado? Pues han trabajado comunicación, habrán recogido, habrán tenido que discriminarla, habrán probablemente, bueno, pues a generar ese soporte, ese producto final, y todo eso les da unas competencias con respecto a incluso a discriminar información, ¿cómo se llama? El pensamiento crítico, ¿no? Que no dan otras actividades, y eso, quieras que no quieras, al margen de que caiga bien o mal y sea más guapo o más feo el actor del vídeo, es primordial, primordial para su vida, porque va a despertar habilidades y a generar capacidades que ni siquiera seguramente sabrían que tendrían, les ha empoderado, como decíamos antes, con los chavales de la historia que os he contado, de qué manera. Bueno, mirad, en esta página web que os copio el enlace aquí, os lo voy a poner, dejadme, os pongo el enlace, y además, no tengo las notas que os quiero poner el enlace, aquí está. Contiene mucha información sobre aprendizaje basado en proyectos, y yo que no soy muy ducha en inglés, me lo traduzco, y luego, aquí está, me lo traduce al español, ¿no? Y en esta página web, dejadme que os la amplíe, tenéis desde qué es el aprendizaje basado en proyectos, por qué, la manera en la que se empieza, determinados servicios, las investigaciones, y luego recursos, que luego hablaremos de ello, si nos da tiempo, un recurso muy útil para el APB, que es el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, el Canvas, vais a ver cómo está ahí, os lo muestran, y yo creo que probablemente sea una herramienta muy educativa. Fijaos, vamos a ver ahora las etapas del aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Continuando con la metodología de APB, el aprendizaje responde a un ciclo de trabajo, mediante el cual los participantes, de alguna manera, van a responder a ese desafío, que quieren localizar y procesar información. Van a crear un tipo de producto y van a difundir los resultados que les ha dado, como respuesta a nuestros estudiantes, hasta la resolución del mismo. Entre medias, pues, hay que leer, hay que tomar información, hay que mejorar esa información. A fin de cuentas, hay que ser creativos. Pero aplicando el currículum, es decir, desde la acción, no solo desde los contenidos, pero también aplicando el currículum, ¿vale? Y para ello debemos definir las metas del aprendizaje, las preguntas e ideas que tienen que responder, ¿de acuerdo? El establecimiento de la estructura del proyecto de aprendizaje no es sencillo, porque, por definición, el término proyecto es un término creativo en sí mismo. Por tanto, cada persona lo va a elaborar de una manera. Lo ideal es hablar de una manera abierta, sencilla de modificar. Pese a todo, sí que podríamos decir que es un proyecto que puede englobar diferentes etapas, ¿no? Y que las tenemos aquí y que las vamos a ir un poco explicando. Vamos con la primera, que es la implicación de los estudiantes, ¿no? Es, pues, precisamente lo que supone implicar o persuadir a los estudiantes de que va a ser una experiencia muy notable, que no van a olvidar. Hay un curso de aprendizaje basado en proyectos de telefónica, es un MOOC, es de Scholartic, y Ángel, no recuerdo el apellido, porque hace años que hice aquel curso, ¿no? Pero yo os recomiendo que lo hagáis. Es un MOOC que no siempre está abierto, pero que sí, a lo largo del año, sí que tiene por lo menos una edición, ¿no? Y como es online, pues, y además es gratuito, pues, lo podéis ir haciendo. Tiene un plazo, pero es muy asequible, ¿no? Y este curso de Scholartic, de aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Dice que, Ángel, no recuerdo el apellido, Joque Boba, dice que es una experiencia memorable para los alumnos, ¿no? Pues eso es lo que pretendemos, ¿no? Que ese proyecto, pues, suponga una experiencia muy notable. Y en este sentido es interesante que el proyecto arranque con un elemento del tipo de un vídeo, que les pongáis un vídeo, un vídeo de un proyecto que hayan hecho compañeros del año pasado, ¿no? El final de un proyecto anterior que haya sido exitoso puede ser un ejemplo, pero también una salida del aula, ¿no? Antes nos contaba, no me acuerdo de tu nombre, pero nuestro compañero de ambientales, que habían salido fuera del aula, se habían ido a mirar las hierbas y habían visto, aunque era una hierba normal, les habían dicho que estaba en peligro de extinción y habían conseguido, de alguna manera, prolongar la vida de esa especie, ¿no? Fijaos, una salida del aula, ¿no? Un proyecto podemos vincularlo con la vida misma, como es el caso de una experiencia que realizamos nosotros hace tres años, en la que los estudiantes eran, esa experiencia fue, a día de hoy no tenemos todavía la herramienta completamente pulida y por lo tanto no se ha implementado, pero fue una experiencia de estudiantes, que luego lo veremos, de grado de Ingeniería del Software, eran estudiantes que estaban en una asignatura de diseño de páginas web y a mí se me ocurrió que teníamos que hacer una herramienta de gamificación, pero además una herramienta potente del estilo del Duolingo para aprender inglés, no sé si la habéis visto, pues igual para aprender contabilidad financiera y fue un proyecto que me llevó, o sea, solamente lo que era explicar en qué consistía, gráficos, si pasa tal cosa hay que resolver tal otra, ¿no? Muchísimas horas, muchísimas horas, hablo de meses, ¿no? Y me puse en contacto con Micael Gallego y Francisco Gortázar, que son dos compañeros del área de computación que están en el pasillo del lado mío en el departamental 2 de Móstoles y que impartían aquella asignatura y cuando se lo conté, al principio les aturdía porque decían, es que Almudena tienes que decirles, tienes que enseñar contabilidad a los alumnos para que entiendan la herramienta que quieres que te creen en nuestra asignatura, ¿no? Al final nos inventamos un sistema que si tengo oportunidad de contaroslo más adelante que lo tengo aquí preparado, nos llevó a que crearan una herramienta digital docente para el aprendizaje en contabilidad financiera, que ya digo que luego os contaré y ese era el reto, ¿no? En la vida real, en una universidad o en varias universidades, queremos hacer una aplicación que los estudiantes aprendan contabilidad jugando a través del móvil como si fuera un duolingo o un videojuego o algo así y tuvo mucho éxito, ¿no? El reto, en realidad, es lo que da sentido al proyecto y lo que genera esa implicación, puede presentar diferentes formas, ¿no? Solucionar un problema, pero no solucionar un problema en sí de Respóndeme, sino un problema que va a llevar todo un proceso y un tiempo y luego una difusión, ¿vale? Responder una pregunta y la tercera posibilidad que suele ser más completa y más desafiante para ellos, cumplir un reto, ¿no? Que era un poco la idea que tuvimos con aquella herramienta que os contaba, ¿no? Y en relación al reto, si recordáis el primer ejemplo que os monté, que os conté de aprendizaje basado en proyectos, pero el profesor Rayman y sus estudiantes sobre el proyecto de la calidad del agua, en el video del proyecto muestra la manera en la que el profesor Rayman involucra a sus alumnos y en este caso es una pregunta, la pregunta en cuestión que hace el profesor es ¿cuál es el inhibidor corrosivo más eficaz para quitar el plomo del agua, ¿vale? Luis, no he querido visualizar el video precisamente porque no les he escrito para pedirles que me dejaran ponerlo y creo que ponerlo sin más, pues no es plan, pero sí que, si podéis buscarlo, ya os digo que os he puesto antes el enlace, de verdad que merece la pena ver ese proyecto, nada más es un video muy cortito en 4 o 5 minutos. Bueno, en la tercera etapa es el filtrado de los contenidos, ¿vale? Es algo en lo que nuestros estudiantes pues tienen que pararse para hacer un filtrado de calidad y ellos suelen estar pues muy acostumbrados a obtener información, sobre todo de internet, ¿no? Se dice de esta generación que son nativos digitales, con muchísimas fuentes de información a su alcance, información buena, no tan buena, y los estudiantes tienen que localizar esa información proveniente de distintas fuentes, como pueden ser publicaciones, lecturas de todo tipo, artículos, libros, pero también otras fuentes como son vídeos, que les gustan mucho, ¿no? Son muy cómodos para ellos, incluso información obtenida de personas fuera del aula. Vámonos a preguntar a un médico cómo se pueden, yo qué sé, contagiar la gripe unas personas a otras, ¿no? Y toda esa información hay que filtrarla, hay que sintetizarla, hay que desecharla, que no vale, ampliarla, en definitiva, procesarla, procesarla de una manera crítica, ¿no? Que le lleva precisamente a un buen aprendizaje porque no todo vale y eso supone practicar de estrés, que se hace muy necesario, con lo cual les vamos a enseñar mucho. Esto les va a enseñar porque van a generar una competencia clave, que es precisamente la de aprender a discriminar la información, ¿no? Cosa que con un reto normal y sencillo o con un problema o con un ejercicio no tendría que ser. Esa es un poco la diferencia que antes me preguntabais por ella, ¿no? Bien, el cuarto, la cuarta etapa es la elaboración del producto final. Una de las características fundamentales del aprendizaje basado al proyecto es la creación de un desafío, de un producto final, es el camino con el cual conocemos de alguna manera la meta, ¿no? Pues en relación al producto final tenemos que tener claro una cosa ahí, que lo importante no es el producto final en sí, lo importante es el camino para llegar, ¿no? Que ese camino sea rico en experiencias, en conocimientos, ese proceso que recorremos para llegar a él y por tanto no debemos caer en las trampas de que el producto final tiene que ser algo, pues no sé, perfecto, ¿no? Hemos de tener claro que el producto final no es el mismo, sino esa excusa para realizar el proyecto y que es un producto realizado por estudiantes, por lo tanto, ya digo, no tiene que ser perfecto y aunque por supuesto es una cuestión a evaluar el producto final, pero no es la única ni la más importante. El éxito del proyecto va a estar en que es una experiencia inolvidable para ellos, ¿vale? Y van a trabajar ciertas competencias, ¿vale? Como es el trabajo del equipo, el control de tiempo y además van a formarse, fijaos, cuando nosotros les hemos planteado a los estudiantes del grado de diseño, del grado de ingeniería del software, en la asignatura de diseño de páginas web, que un profe de contabilidad que se me ocurrió y además esto es así, un día pensé, ¿por qué no? Vamos a hacer una herramienta para jugar a la vez que aprendemos contabilidad y perseguí a los profes hasta que me ayudaron a conseguirlo, ¿no? Bueno, pues eso es la vida real, es que esos estudiantes van a tener que programar y van a crear aplicaciones. Entonces, nada mejor que un aprendizaje basado en proyectos para crear esa herramienta, ¿no? Bueno, la evaluación. La evaluación es una herramienta que utilizamos en educación para constatar los objetivos de aprendizaje que se han conseguido. Esta nos va a dar a conocer, pues eso, el grado de aprendizaje, las dificultades que hayan podido surgir a lo largo del proceso, el aprendizaje basado en proyectos lejos de resultar difícil de evaluar, ¿vale? Todo lo contrario, porque va a ampliar la cantidad de evidencias para realizar la evaluación. Fijaos, a diferencia de una formación tradicional, ¿no? En la que la evaluación es una prueba escrita al final del periodo. El aprendizaje basado en proyectos podemos analizar borradores, productos finales, textos escritos, textos orales, producciones audiovisuales, representaciones gráficas, audios de distintos formatos, incluso una representación física, como pueda ser, pues, de teatro, ¿no? Me acuerdo una vez en un congreso en León, de innovación educativa, que yo fui a presentar un proyecto sobre microgamificación y una profe contó que en su asignatura hacían representaciones de teatro, roleplay, para explicar determinados conceptos de su asignatura, ¿no? Pues bien, este aprendizaje basado en proyectos va a permitir evaluar no solo los resultados, sino todo ese proceso de aprendizaje, la evaluación, pues va a ser más eficaz, más justa, sobre todo más justa que en la formación tradicional, ¿no? Porque va a favorecer no únicamente aquellos estudiantes que tienen mejor memoria o que mejor se explican de manera escrita, porque va a poner de manifiesto, además, competencias tales como la comunicación oral, la capacidad argumentativa, esa manera de discriminar, esa forma de obtener información. Y todas esas habilidades se van a convertir en capacidades, precisamente porque las van a llevar a la práctica, ¿no? Bueno, precisamente ese MOOC de Escolartic que habla de aprendizaje basado en proyectos, pues habla de la evaluación y ahí lo dice muy bien, ¿no? El aprendizaje basado en proyectos permite cumplir un sueño, dice el MOOC, ¿no? En una de las partes, que es la parte de evaluación. El aprendizaje basado en proyectos permite cumplir un sueño, leo textualmente, que es ir más allá de la calificación para hacer una auténtica evaluación. Fijaos, ¿eh? Es decir, tomar datos a lo largo del proceso de aprendizaje para observar si están surgiendo dificultades, poder tomar decisiones para regular el aprendizaje y finalmente observar si efectivamente ha habido desarrollo de las competencias y aprendizaje como consecuencia de la participación en un proyecto. Una evaluación de calidad de aprendizaje basado en proyectos es aquella que, que de alguna manera cumple con diferentes requisitos, ¿no? La rúbrica de evaluación tiene que valorar diferentes aspectos del proyecto y en diferentes momentos del tiempo. Tiene que ser dinámica, interactiva, es decir, que promueva el diálogo con los estudiantes para ayudar a mejorar, a tener ese feedback, ¿no? Para mejorar, a generar feedback a fin de cuentas, ¿no? Y la rúbrica de evaluación al mismo tiempo nos tiene que evaluar de alguna manera también a nosotros los docentes, ¿no? Y contribuir a realizar cambios en nuestra propia práctica docente para hacernos ser mejores profesionales, ¿no? También para mejorar el clima en clase, gestionar situaciones de aprendizaje y todo eso lo tenemos que aprender nosotros, ¿vale? Y cambios a lo largo del proyecto educativo de nuestro centro que de alguna manera también se pueden dar. Gracias a Dios en la universidad no tenemos ese problema, ¿no? Nadie nos pone pegas a la hora de hacer un aprendizaje basado en proyectos, pero imaginaos, en un cole en el que la metodología tradicional impera podemos suponer una revolución y más, ¿no? Y ese cambio a largo plazo del proyecto educativo, pues, no sé, de alguna manera también nos tiene que enseñar a nosotros cómo tenemos que hacerlo. Por lo tanto, la rúbrica, ¿vale?, es súper importante incluso para valorarnos a nosotros mismos. Bueno, el aprendizaje y la comprensión se demuestran mediante la acción, ¿no? Y para ello el aprendizaje basado en proyectos requiere de un planteamiento de evaluación más ambicioso, más ambicioso que un simple examen escrito y en este sentido lo que os decía, ¿no? Nos vamos a encontrar con diferentes documentos para poder evaluar el portafolios, los diarios de aprendizaje, ¿no? Las rúbricas, todos ellos van a estar, bueno, de alguna manera son aliados para realizar el seguimiento del proyecto de aprendizaje y sin que esto signifique dejar de lado otras estrategias como son las entrevistas, la observación en el aula, los cuestionarios. Bueno, si pasamos del examen a una evaluación más global en la que se tengan en cuenta todos esos aspectos, ¿vale?, en vez de en una sola prueba, pues, de alguna manera estamos dando ventaja a aquellos estudiantes que, aunque no tienen mejor memoria o no tienen una gran capacidad de escribir, que, bueno, pues, sí tienen otras habilidades que podemos potenciar y convertir en esas competencias, ¿no? La rúbrica. La rúbrica como factor de transparencia y mecanismo de evaluación. La rúbrica es una herramienta que relaciona una serie de elementos o cuestiones que tienen que ser evaluados. Por ejemplo, si el proyecto es hacer un vídeo, pues, la estética... Hay una asignatura en la que mis estudiantes en distintas partes de la asignatura tienen que elaborar un vídeo. Ya os lo contaré, ¿no? Yo no les digo cómo tienen que hacer el vídeo, ni siquiera el contenido. Les digo, tienes que hacer un vídeo que explique lo que es el fondo de maniobra. Entonces, el equipo tiene que buscar la información, que es el fondo de maniobra, discriminarla, hacerse un guión, sintetizarla. Sí que les digo que hay programas de creación de vídeo, pues, como Sputoon o Movimaker, pero, vamos, que ya con el propio teléfono móvil te hacen un vídeo menos que canta un gallo. O sea, que no precisan mucho más, ¿no? Y luego lo que hago en ese proyecto del vídeo, en la rúbrica, que luego os lo pondré en el ejemplo, os voy a poner exactamente la rúbrica de evaluación, ¿vale? ¿Cuáles son las variables? Valoro el contenido del vídeo, la estética del vídeo, la información. Y eso se puede valorar en una escala de Likert, como hago yo, en una escala del 1 al 5. Y hace dos años publicamos un artículo sobre la rúbrica de evaluación para el uso de la prensa como herramienta de aprendizaje activo. Y, bueno, pues, de alguna manera estábamos contribuyendo a evaluar de otra forma, ¿no? El portafolios. Es una herramienta de recogida de datos a lo largo del proyecto de aprendizaje en el que se almacenan todos los materiales recogidos, las evidencias de trabajo que han realizado los estudiantes, ¿no? El portafolios es algo que pertenece al estudiante y sirve como evidencia de su trabajo. El diario de aprendizaje, ¿no? Es una herramienta complementaria. Es como una especie de cuaderno de bitácora, ¿no? Donde el estudiante narra todas las experiencias académicas, sociales, emocionales que ha vivido en este proyecto de aprendizaje. Y luego, pues, otras estrategias de evaluación, como son entrevistas o cuestionarios, ¿no? Y, por último, la difusión de los resultados. Si evaluamos y todo sigue igual, pues no tiene sentido la evolución de nuestro trabajo. Por eso tenemos que difundir los esfuerzos, los resultados de los estudiantes y también de los docentes. Vuestro esfuerzo, de alguna manera, hay que difundirlo. O sea, la gente tiene que saber a qué os dedicáis. Tiene que saber qué es lo que estáis haciendo. Hay que difundirlo entre otros estudiantes y docentes del centro, pero también hay que hacer una difusión externa para las familias, en caso de estudiantes más pequeños, o la comunicación en general, porque tiene efectos positivos en nuestros estudiantes. Eso les va a mejorar la implicación, les va a mejorar la autoestima, el contacto con las familias. En este caso, no tanto porque son estudiantes universitarios, pero sí el contacto entre ellos. Y, bueno, pues, si lo explican en alguna otra comunidad, ¿vale? van a aumentar el nivel de transparencia de su trabajo y va a aumentar el nivel de transparencia de nuestro trabajo, ¿vale? De alguna manera va a generar debate en torno al conocimiento e incluso va a mejorar la imagen de nuestro centro educativo, ¿no? Y, bueno, pues, resulta una experiencia, por tanto, de desarrollo profesional, intelectual y también una experiencia inolvidable para todos los colectivos que participan, ¿eh? Por lo tanto, la difusión del proyecto es importante de una manera u otra. Bien, ya hemos visto que algunos ejemplos del APB con otro tipo de estudiantes de niveles inferiores, yo quiero mostraros ahora algunas experiencias que hemos llevado a cabo unos compañeros y yo, ¿vale? por nuestro trabajo en la Universidad de Juan Carlos, ¿vale? Pero experiencias que os vais a dar cuenta que no son mejores que las vuestras y que aquí tendríamos todos muchos que aportar, de modo que en cualquier momento, con toda la libertad del mundo, abrís el micro y nos contáis la vuestra, ¿vale? Lo voy a seguir porque, bueno, tengo que contaros y si alguien nos habla, pues sigo hablando yo, que os puedo asegurar que tenéis mucho que contar, mucho más que yo, ¿eh? Mirad, uno de los proyectos, hace tres años, realizamos ese proyecto de aprendizaje que os hablaba de Micael Gallego, Francisco Gortázar y yo, también colabora con nosotros Marisa Delgado para la implementación de la asignatura de contabilidad financiera. Cuando ya tengamos completamente pulida la herramienta, que estamos en ello, ¿vale? Y este proyecto consistió en la creación de una herramienta digital de aprendizaje en contabilidad financiera. Duró prácticamente todo el cuatrimestre después de que los alumnos de informática, del grado de ingeniería del software, recibieran unas nociones básicas de contabilidad, ¿vale? En concreto fue realizado en el curso 16 y 17 y el proyecto en cuestión fue llevado a cabo aquí en la universidad, ya digo, en el grado de ingeniería del software, ¿no? Tenía que servir como una herramienta educativa, tenían que hacer una herramienta de gamificación para el aprendizaje de contabilidad financiera, por lo tanto, necesitaban fundamentos contables que, de alguna manera, eran fundamentos que pertenecían al grado de administración y dirección de empresa, concretamente, el proyecto que realiza, que consistía en realizar una herramienta para aprender contabilidad financiera, ¿no? Y los alumnos de desarrollo de aplicaciones web en el grado de ingeniería del software no tenían por qué saber contabilidad financiera. Bueno, pues fue una labor multidisciplinar, nos pusimos en marcha profesores de contabilidad, estudiantes, mentores del grado de administración y dirección de empresas que iban a formar de alguna manera a los estudiantes que tenían que hacer la herramienta. luego os cuento en concreto lo que ellos hacían con estudiantes y profesores de grado para poner en marcha el proyecto, pero bueno, en realidad, una parte de la herramienta aún no ha visto la luz porque requiere ser ampliada, pensar que eran estudiantes que hacían un proyecto muy ambicioso, era una herramienta en la que no solamente había juegos, es que generaba puntos y eso le llevaba a una tienda y en la tienda podían comprar o intercambiar puntos por cosas que podían comprar, o sea, era todo un proyectazo, o sea que y ellos hicieron una parte de esa que para ellos fue impresionante el proyecto, concretamente han realizado diversas actividades, esta aplicación pues tenía una estructura que si estuvieran aquí los profesores de informática nos explicarían exactamente cuál era el lenguaje que habían utilizado, yo me lo he apuntado aquí y dice que es una el cliente ha sido desarrollado con el marco de trabajo angular que se comunica mediante una IPRES implementando un spinbook son palabras impronunciables con una base de datos MISQL y la aplicación se desplaza utilizando una tecnología Docker lo que facilita su administración toma ya esto lo he copiado de un paper que hicimos para un congreso en el que explicamos lo que habíamos hecho está claro que no hubiera sido posible la colaboración de estos dos profesores Mikai y Pachi de informática porque lo incluyeron en su asignatura en realidad fue un aprendizaje basado en proyectos para elaborar una herramienta de gamificación pero ellos lo tuvieron que meter en su asignatura y yo me fui con ellos al aula de acuerdo y bueno pues estuve allí trabajando mano a mano con los chavales para el proyecto ahí teníais varios juegos que determinaban elementos patrimoniales denominaban bueno pues cuestiones jugaban por parejas elaboraban un asiento de contabilidad marcaban la respuesta correcta escogían una cuenta que faltaba en un apunte contable en concreto y dado un asiento concreto un apunte contable tenían que decir si estaba bien o mal y todo eso pues implicó a varios colectivos el colectivo de estudiantes instructores que ayudó a enseñar contabilidad un poquito a los estudiantes del grado de ingeniería del software estudiantes creadores de la herramienta Contafin que eran esos alumnos que hicieron el proyecto y esos estudiantes futuros usuarios que utilizarán la herramienta que todavía está afinándose estamos en ello pero ya fuera de lo que es el APB el proyecto en sí duró ese trimestre y ya se ha hecho una base de la herramienta y algo que funcionaba y funcionaba bien pero hay que ampliar mucho más por lo tanto todavía no ha salido a la luz y bueno pues fue un proyecto multidisciplinar se creó la herramienta se desarrollará y se implantará más adelante en relación a la medición de los resultados pues el grupo creador obtuvieron un 10 ese equipo en concreto esos 5 estudiantes que lo hicieron porque había varios proyectos consiguieron una puntuación de 1,25 sobre 1,5 por haber implementado partes que no eran obligatorias dentro de la herramienta y en relación a los estudiantes y instructores pues también consideramos que el hecho de enseñar conocimientos en la materia de contabilidad contribuyó porque no es lo mismo estudiar para aprobar que estudiar para enseñar y eso les ayudó mucho a tener una base más sólida en contabilidad para cursos superiores en otras asignaturas de la disciplina contable análisis contable contabilidad de sociedades u otras que ellos iban a tener después bueno ahí tenemos un poco los resultados de encuestas de satisfacción que les hicimos y bueno pues también unas consecuencias a las que llegamos gracias a la multidisciplinaridad nos unimos profesores de contabilidad con profesores de informática con estudiantes y eso generó a mi modo de ver un buen proyecto quiero mostraros otra segunda experiencia que también realizamos y fue en el curso 16-17 realizamos una experiencia de aprendizaje basado en proyectos que daba lugar posteriormente a la realización de aula invertida de Frizz Classroom estuvo muy conectada con la metodología de aprendizaje colaborativo porque también fue en equipo y bueno este proyecto lo presentamos en las cuartas jornadas de innovación docente en 2017 y tuvo mucha acogida por parte de los estudiantes porque ya digo que yo no les dije nada más que a principios de curso quién de manera voluntaria quiere hacer un vídeo formativo y el vídeo formativo sustituía a otras actividades que eran mucho más áridas y más aburridas entonces tenían que investigar sobre el tema este en concreto es un vídeo sobre el fondo de maniobra que es un concepto contable saber lo que era que yo no les contaba les hablé de herramientas de creación de vídeo eso sí utilizaron en este caso PUTUR y al final tenían que visualizar el vídeo y verlo y lo vimos los compañeros y lo colgaron en youtube bueno estuve mirando los enlaces y los han borrado es una pena porque yo sí que conservo los vídeos bueno pues esta experiencia la hicieron estudiantes del grado de administración y dirección de empresa y también del grado de contabilidad y finanzas y bueno pues la verdad es que fue muy motivadora vale nos ayudó a hacer clase invertida porque pues porque los vídeos yo se los colgaba una vez que se habían terminado en el momento en que tocaba dar esa temática en clase yo les colgaba los vídeos para que ellos lo vieran y supieran lo que era el fondo de maniobra de tal manera que cuando ellos venían a clase y tocaba ver el fondo de maniobra en vez de explicarle lo que era el fondo de maniobra que también matizaba eran vídeos hechos por alumnos vale pero también los había supervisado yo y se había dicho cómo mejorar ciertas cosas pues ya los traían visto sabía lo que era el fondo de maniobra y entonces hacíamos ejercicios y profundizábamos más en el concepto así que nos ayudó mucho hacer clase invertida esas son las bonanzas de la clase invertida bueno esa fue un poco la experiencia esa es la herramienta de creación de vídeos que algunos han utilizado quiero llegar aquí esta fue la la rúbrica de evaluación para valorar la actividad utilizamos esta rúbrica ¿no? por los alumnos además ya digo que que difundieron sus vídeos pero lo hicimos en clase y nos sirvió no sé por qué parece un pechacucha se van cambiando las nos sirvió para 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 difundirlo no sólo a través de la red social de YouTube sino en la misma clase nos colgué antes y bueno pues hicieron vídeos de verdadera calidad no os podéis imaginar la creatividad que tienen los estudiantes cuando están motivados bueno elaboramos un informe final mirad las variables con las que yo jugué fue con el contenido del vídeo con la la creatividad el diseño la técnica de realización el momento de la entrega ¿vale? si habían cumplido con los plazos de entrega a mí me tenían que dar el vídeo al momento que tocaba a verlo en clase porque luego después yo lo tenía que colgar y lo tenían que visualizar para hacer a una invertida así que valoraba muy mucho ese ese momento de la entrega el informe dentro del informe que no deja ser el trabajo físico que le dan al profe ¿vale? el formato el contenido yo les pedía que me hablaran de las sesiones lo que cuáles eran las sesiones que habían tenido como un diario que os decía antes ¿no? en relación que dijeran en la primera sesión nos reunimos para quedar y repartirnos el trabajo o consensuar la idea o lo que fuera ¿no? y en la segunda sesión tal y en la tercera tal para ver un poco cuál era el proceso y también les pedía la bibliografía que habían utilizado ¿no? porque incluso un vídeo o sea hemos mirado un vídeo para ver lo que es el fondo de maniobra y a mí me daba igual que se miraran el memento de contabilidad de no sé qué o que se pillaran un tutorial para que les explicara lo que era el fondo de maniobra es que me daba igual al final lo que me importaba es que yo supiera lo que era el fondo de maniobra y de qué manera lo plasmaban en el vídeo para que sus compañeros entendieran lo que era el fondo de maniobra ¿no? bueno esos son variables que yo valoraba de 1 a 5 y que le servía luego para ponerle nota en la actividad y después realizamos una encuesta de satisfacción ¿vale? los resultados pues muy positivos porque siempre son muy motivadores ¿vale? como conclusión pues que pudimos hacer las calificaciones que habían obtenido y para eso tienes que hacerlo a través de un grupo de control en el que no hagas la actividad y compares un poco cuáles son esos resultados lo malo que tiene lo malo que tiene la investigación en innovación educativa es que los resultados es una de las pocas cosas que podemos mostrar al mundo y las competencias no se pueden demostrar entonces cuando queremos comparar un grupo de control y un grupo de experimentar y ver un poco si han mejorado o no lo único que nos podemos fijar es en los resultados que me parece una frialdad pero bueno bien y y luego otra experiencia que hicimos sin ánimo de aburriros esta fue muy muy parecida a la de los vídeos y aquí lo que les pedimos fue que hicieran pósters académicos digitales ¿no? mirad este que bonito de las fuentes de financiación otro sobre la segmentación del mercado era una asignatura que tocaba varios palos y estaba parte de marketing también que era el crowdfunding dentro de la financiación el fondo de maniobra también mi house igual que lo hicieron en vídeo también en otra ocasión en el caso de los pósters también les pedíamos un fondo de maniobra lo contaban a sus compañeros ¿vale? estos eran 107 alumnos y los y lo que hice innovación docente fue coger a un autor que se llamaba Belvin y montar los equipos en base a la personalidad del estudiante y para eso hay que hacerles un test previo en el que se demuestra la manera en la que trabajan en equipo ¿no? lo que hice fue coger a estudiantes y luego eso da una valoración este es un rol de finalizador este es un rol de creativo este es un rol de colaborador este es un rol de cohesionador ¿no? y lo que hice fue crear equipos equilibrados en base a la metodología Belvin y dentro de los componentes del equipo y eso no fue una elección aleatoria ni que ellos se pusieran por grupos porque querían les hice una pre-encuesta antes de montar los grupos me dio la encuesta la información de si eran o no eran de un determinado rol y lo que hice fue montar equipos equilibrados para que los equipos de trabajo fueran mejor imaginaos esto con 107 alumnos o sea que lo hicieron todos pero bueno la cuestión es que pudimos hacer también clase invertida y bueno pues al final mostramos esa experiencia también en clase y tenía un significado iba su propia creación su propio trabajo sus propios pósters académicos igual que en el caso de los vídeos iba a formar parte de un proyecto de aula invertida de flip classroom también lo valoramos muy parecido a los vídeos en realidad era la misma rúbrica ¿no? ¿conclusiones? pues las mismas que los vídeos aumentó la motivación incrementó el interés por la asignatura nos permitió hacer aula invertida mejoró las competencias de análisis y síntesis porque claro para hacer un vídeo hay que sintetizar muy bien las ideas y hay que saber decirlo muy bien en poquito tiempo pero también para hacer un póster académico es que fijaos que o sea esto lo hacen los médicos vosotros que sois de salud lo sabéis estos pósters en realidad científicos son súper creativos y los presentáis los médicos en congresos o sea que no es moco de pavo el producto final que tenían que hacerlo me interesaba el proyecto por supuesto ¿por qué? pues porque quería aumentar la motivación incrementar el interés por la asignatura hacer aula invertida para que el aprendizaje fuera significativo mejorar esa competencia de análisis y síntesis de trabajo en equipo y que los contenidos fueran más dinámicos más creativos es que los habían formado ellos y esa creatividad que tienen ellos no la tengo yo bueno quería mostraros creo que tenemos tiempo para ello la importancia de las TIC en el aprendizaje basado en proyectos si os fijáis en el índice esta parte no la tenéis y muy brevemente sí que sí que quiero contaros si os dais cuenta en la mayoría de los proyectos que hemos presentado se han realizado con el uso de las TIC como apoyo para los estudiantes y no todos porque de hecho cuando hicimos lo de la suma de números yo me encargué de hacer unas cartas en que tenían que sacar un número de un sobre que tenían y yo en el cañón les iba poniendo el número que en esa ronda quería hacer y era todo físico y los resultados los iba apuntando a la pizarra y el feedback se le iba dando directamente en el momento todo todo fue de la manera más tradicional y física que puede hacer quiero decir la innovación docente no tiene por qué ser solo con el uso de las TIC pero sí que es verdad que contribuyen mucho y vienen utilizadas vale pues contribuyen de una manera positiva para el estudiante tiene muchas ventajas mejoran la comunicación contribuyen a filtrar la información que en ocasiones puede ser una locura y hay herramientas de computación para poder hacerlo crean materiales de mejor calidad y luego la difusión de los resultados que gracias a las TIC y ellos controlan un montón la difusión de los resultados no solamente de los compañeros es que lo hacen hasta en las redes sociales y no solo en Youtube es que lo muestran pues igual que nosotros en 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 distintos medios ¿no? bueno el diseño de un prototipo de un proyecto podéis utilizar lo que es el Canvas el Canvas que es una herramienta que va a permitiros incorporar líneas de innovación a nuestra práctica profesional mirad hay distintas versiones de Canvas y hay una que quizás pueda interesar que es el Canvas para el diseño de proyectos es un documento que os va a permitir que os va a ayudar y que os va a guiar a vosotros como profesores en el diseño creativo gratuitamente podéis podéis bueno de alguna manera buscar porque mirad aquí está conecta 13 y quiero quiero copiaros esta fuente y quiero que que si tenéis oportunidad entréis vale lo voy a lo voy a pegar en el hay metodología de Belvin gracias Elena tú que eres psicóloga siete roles tenía luego paso a nueve es es un crack no es la única metodología para formación de equipos equilibrados pero es súper interesante muchas gracias por pegarlo ahí herramienta para crear aprendizaje basado en proyectos bueno ahí tenéis pero vamos no tenéis más que poner Canvas vale y no son herramientas que sean gratuitas pero sí que podéis encontrar algunos proyectos hechos en base a esas herramientas que son completamente libres en internet vale y como no llevo mucha publicidad sobre ello tampoco voy a a a incidir más en esa en esa página pero creo que que podéis encontrar información vale fijaos habla de diversas partes de vuestro proyecto cuáles son las competencias clave que queréis desarrollar con qué estren de aprendizaje evaluables del currículum podemos relacionar el aprendizaje que hemos adquirido qué herramientas y estrategias innovadoras de evaluación vamos a aplicar por supuesto cuál es el producto final qué queremos conseguir si es un producto final qué reto queremos resolver a qué problemas queremos dar solución cuáles son las tareas que tenemos que hacer para alcanzar el producto final cómo lo vamos a difundir está súper ordenado qué recursos es decir qué personas se van a implicar si hablamos de un claustro de profesores de todo completo de algunos compañeros si se va a involucrar en este caso no estamos hablando de estudiantes de niveles más bajos están en la universidad y por lo tanto las familias pues no pero puede darse el caso de que sean otros niveles en el que sí otros agentes educativos qué materiales son necesarios si se necesita alguna instalación especial qué aplicaciones y herramientas TIC servicios web incluso la manera en la que se puede agrupar cómo se van a agrupar a los alumnos que normalmente puede ser de manera voluntaria que se junten los amigos y que hagan su proyecto los cuatro o cinco que se conocen de los dos o tres primeros días ¿vale? o puede ser de manera aleatoria o puede ser en base a la metodología de Belvin o de otros autores que consigan un conjunto de personas en las que hay distintas personalidades y estén equilibradas uno que sea muy creativo otro que sea muy racional otro que sea y eso lo podéis ver con trabajando con Belvin o con con otros autores yo es que al que más conozco es a él mira aquí tenéis un ejemplo este sale de internet y quiero dejarme que os copie la fuente este es un ejemplo de un canvas lo he encontrado en internet vale es de un canvas y lo han hecho con la herramienta de genial de genial y hay muchísimos ejemplos que os pueden ayudar y sólo tenéis que poner canvas proyecto aprendizaje basado en proyectos en internet para que os salga vale yo lo que hicieron de producto final fue murales de grandes dimensiones con el mapa político de España vale y fijaos las diferentes competencias comunicación lingüística competencia digital aprender a aprender competencias sociales competencias de expresión conciencia y expresiones culturales y bueno pues métodos de evaluación CAHUT y otras maneras de evaluar que no tiene por qué ser un examen y vamos con las con con ese pequeño proyecto práctico que quiero quiero que hagamos y y creo que que ya lo tenéis en el aula virtual y no hace falta que utilicéis canvas ojo no hace falta que utilicéis canvas pero sí que me gustaría que con el lápiz y el papel os voy a dar 10 minutos y voy a hacer una cosa si queréis voy a poner el ejemplo cuál preferís que ponga este de aquí o este otro yo creo que este es más genérico vale el el ejemplo del canvas vale para que os guíe un poco en el en el proyecto vale pero antes vamos a leerlo juntos a ver qué que tenemos que hacer vale la actividad es diseña tu propio lo podéis hacer en conjunto pero creo que hacerlo individual nos va a enriquecer más porque lo vamos a hacer en 10 minutos 15 como mucho y luego algún voluntario que se preste a mostrarnos su proyecto vale o por lo menos a leernoslo vale cuando veamos las distintas partes diseña tu propio proyecto y para ello determina cuál será tu alumnado la edad el nivel educativo si estamos pasando en primero segundo en tercero de carrera depende de la asignatura en la que estéis pensando de acuerdo y esto es muy genérico las etapas todos los pormenores que consideréis relevantes para el diseño de vuestro proyecto de aprendizaje en segundo lugar concreta cuál será el desafío que propongas a tus estudiantes una pregunta un reto el producto final vale el que vayan a realizar reflexiona cuáles pueden ser las tareas que conduzcan a la realización y elaboración del producto final concretamente cómo vas a presentar el proyecto a tus estudiantes si vas de qué manera vas a conseguir su implicación cómo vas a conseguir que tu alumnado se involucre bueno pues yo voy a hacer una pregunta o no yo les voy a poner un vídeo o no yo les voy a explicar la necesidad de por qué evitar que todo se contagien de gripe ¿no? el que sea pero enfocado a tu asignatura ojo ¿vale? que el alumno de qué manera vas a conseguir que localice y gestione su información pues obviamente intentando motivarle a través de ese reto ¿no? o proyecto cómo vas a promover su participación activa para que den respuesta al desafío y cómo van a elaborar ese producto final si es un póster si es un vídeo si es un lo que sea ¿vale? relaciona tu proyecto con el currículo especialmente con los estándares de evaluación tampoco hace falta si tú sabes que es tu asignatura y sabes cuáles son las partes de la asignatura hace falta que nos muestre la guía docente ni mucho menos ¿no? tú ya la tienes en la cabeza es un poco pensar en ese proyecto que va para tu asignatura y que tú controlas la guía docente piensa cómo realizarás la evaluación del proyecto detalla los métodos y las estrategias de evaluación ¿vale? pues les voy a pedir tal proyecto y lo que voy a valorar son tales elementos ¿no? en una escala de tal a tal ¿no? explica cómo vas a formar los grupos de trabajo qué recursos necesitas para llevarlo a cabo si es a través del uso de las TIC yo recuerdo que hicimos un Excel para que los alumnos respondieran a las preguntas del método de Belvin y montar los equipos en base a un Excel que nos decía exactamente cuál era el rol había que programarlo y luego explica cómo van a difundir el proyecto el producto final que hayan elaborado tus estudiantes ¿os parece bien que hagamos esa práctica que nadie se me escaquee en el último momento que en realidad yo creo que la parte más bonita aunque es la que la que hemos dejado para el final la parte más bonita es esta 10 minutos os doy queridos compañeros para que os pongáis manos a la obra ¿os parece? ¿queréis que os ponga esta de aquí? o esta otra cualquiera de las dos me las vais pidiendo os las muevo ¿vale? para tener ahí esa almutena sí a ver es que tengo clase ahorita a las 12 entonces quería comentarte un proyecto que yo hice muy parecido a lo que tú estás diciendo porque tengo que desconectarme vale pero mira para que estén concentrados los compañeros si quieres escríbelo escríbelo no me da tiempo almutena porque ya tengo la cité a la gente a un cuarto para las dos tiene la palabra venga yo diseñé un proyecto para explicarle a la gente en proyectos que eran actividades y cómo se desglosaban esas actividades entonces hice les hice un proyecto de un día en esquiando en Sierra Nevada era iba un día para esquiar en Sierra Nevada ¿te fueron a esquiar? sí no yo les di todo el contexto ah vale esa era la narrativa esa era la narrativa vale lo que hicimos el proyecto era saber cuántas veces se podía subir al Sierra Nevada en una competición que iban a hacer dos chicas y el propósito era desglosar esas esa ese día en actividades para que aprendieran a hacer los diagramas de procesos y de flujos y el indicador era que un número que ellos me tenían de que decir después de que las chicas hablaban con los novios por teléfono las chicas subían las chicas hablaban con los padres después de tomar ese tiempo cuántas veces podían subir las chicas en un día desde tal hora a tal hora y quién iba a llegar tarde a almorzar con los padres qué bueno entonces esa actividad yo se las valoré era en grupo y les di todas las cosas que tenían que hacer que las chicas cuánto tiempo tardaban bajando en la montaña que cada vez que bajaban en la montaña aumentaban la destreza y entonces iban disminuyendo el tiempo y así sucesivamente entonces ellos tenían que me podían explicar el proyecto como quisieran podían explicarme lo traído un vídeo podían pero el 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 hecho era que me tenían que llegar a que Andrea llegaba tarde cinco minutos a almorzar con sus padres y las dos tenían que hacer siete viajes podían subir siete veces a la montaña a lo largo de todo el día y el todo el 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 aprendizaje era que ellos si sabían desglosar las actividades llegaban a ese tiempo si no sabían desglosar esas actividades era imposible llegar a ese tiempo eso era programación para por ejemplo lo que es una fabricación de un producto o de un proyecto yo que sé hacer una obra no era era poner en orden las por ejemplo primero yo tenía que ir a buscar los esquí al sitio donde no pero me refiero a que era una asignatura de programación para para programar proyectos no no era gestión de proyectos es en la gestión de proyectos esto lo puse este semestre y cuánto tiempo Marisol dedicaron al proyecto bueno yo les di a ellos tres semanas les di en casa a nivel particular claro en grupo y cómo los pusieron hicieron hicieron un vídeo en clase en las clases presenciales un powerpoint hicieron un powerpoint otros hicieron vídeos y me dijeron bueno si la montaña bueno hubo gente que me marcó me calculó el kilómetro en la montaña y la velocidad del esquí no sé qué el tiempo exacto yo quedé alucinada y sobre todo pero lo bueno es que generó como los equipos los hice al azar yo no yo ya dejé que la la aula virtual me hiciera los equipos gente que nunca había interactuado estaba interactuando y son ahora ellos cuando ya están haciendo el proyecto final que lo estamos haciendo también a través de hacemos vídeos entregas parciales de proyectos y todo eso con una metodología diferente que estamos aplicando esta gente no quiso o sea no quiso irse a su grupo habitual sino quiso continuar con el mismo grupo o sea que estuvo muy bien yo creo que es una manera diferente al menos aquí que está uno en clases virtuales y eso como que les ayuda a salir de ese hice otro que era un día en el parque de la Warner muy similar y entonces era para saber para que ellos entendieran lo que era la propuesta de valor que era la propuesta de valor qué significa cuando uno utiliza el término de cuello de botella sí sobre todo para lo que es la fabricación en masa y todo eso que no se acumulen productos exactamente entonces qué entienden ellos por la promesa de valor cuál es la satisfacción del cliente o sea explicárselo y entonces yo les explicaba bueno estamos en el parque de atracciones entonces era también hacer el flujograma de todo desde la entrada hasta la salida y decía incluso para ingenieros industriales claro es que yo soy ingeniero industrial entonces cuando cuando yo les decía bueno dónde están los puntos críticos de control que hace que mi propuesta de valor se estropee si no se cumple entonces no si no desayuno bien no a ver eso no tiene nada que ver qué pasa si la silla cuando yo me siento en la montaña rusa no me la revisan y queda mal puesta pues eso vuelve una tragedia el día en el parque de diversiones ¿verdad? entonces esta es la propuesta ese es el punto crítico de control que yo debo es para como para que ellos puedan entender los conceptos más fácil lo hacemos a través de esas actividades es complicado porque a ver hacerles ver a ellos esas actividades es complicado hicimos también un diagrama de proceso ¿qué curso están? ¿tercero? están en tercero en ingeniería de servicio y en AD digital bueno anda que llegas tarde a tu clase muchísimas gracias muchas gracias y ahorita me voy precisamente porque vamos a terminar de revisar una de esas actividades para ver porque hay pues personas que como que lo pillan más rápido ¿no? y hay otras que pues hay que explicarles sobre todo la parte de cómo relacionar el conocimiento teórico con el práctico claro porque la idea es que ¿sabes lo que pasa Almudena? que hay muchos conceptos que están muy académicos y en la vida real se aplican de otra forma entonces yo estoy tratando de este conocimiento práctico pues llevar porque tú has estado en el mundo de la empresa ¿no? me dijiste en el chat hace un momento claro muy bien bueno post clase post taller ¿vale? os abriré en el foro que podáis contar así muy brevemente vuestro proyecto y yo confío en que tendrás unos minutos para aclararnos en qué consiste en 10 líneas Marisol y les quería mostrar el cómo estamos haciendo por ejemplo con un escape el examen uno de los exámenes de esta asignatura estamos haciendo un escape con Geniality que yo te lo comenté y entonces van saliendo nosotros habéis utilizado nuestro escape room pero solo para hacer herramientas en el escape va por la herramienta lección de aula virtual entonces nosotros lo estamos aplicando en exámenes pero en exámenes de la parte no al final sino en esa parte que hacemos en clase entonces hacemos unos en grupos y hacemos unos individual y se la pasan pero súper genial el primero es un poco más depende el primero es un poquito más duro para ellos pero luego se les pasa muy bien y lo hacemos con Geniality lo que pasa es que Geniality pues tiene algunas plantillas muy buenas que se pueden utilizar y ahora que ya podemos acceder a todas porque la universidad lo tiene pues es mucho mejor lo tenemos más abierto y se le puede poner vídeos se le puede poner sonidos lo tenéis en MyApps ¿no? sí no sé no sé no sé porque yo me me pongo en la página directamente y ya me lo validaron ya pues muchas gracias Marisol de verdad en lo que pueda ayudar a Almudena bueno cuando ponga en la finalización del taller que os pondré que si tenéis algún proyecto nos contéis en 10 o 12 líneas ¿vale? te pido que compartas con nosotros con mucho gusto bueno me voy corriendo muchas gracias Almudena a ti que tengas un feliz día igualmente igualmente para todos bueno cinco minutos más para que algún voluntario o voluntaria nos cuente un poco ese esbozo de ese diseño de proyecto de aprendizaje para vuestra asignatura no me quisiera ir sin que alguno por lo menos uno o dos más más animados no os lo contéis porque que yo creo que merece la pena yo tengo uno Almudena pues todo tuyo todo tuyo todo el micro para ti y y cuéntanos ¿cómo te llamas? yo soy Natalia a ver espera que no sé que he hecho en la cámara que Natalia González si Natalia eh aparece ya no sé como tienes que bajar el monitor la pantalla ah vale ya sé ya sé ya sé si es verdad ahora vale apoya Natalia pues eh nada comentaros que en mi asignatura en una que tengo de tercero con los chavales yo lo que hago es que los llevo ellos diseñan un plantean un diseño experimental entonces normalmente les oriento y siempre relacionado con alguno de los temas de la asignatura entonces hacen plantean un diseño y entre todos pues elegimos el bueno primero se plantea una hipótesis que se quiere testar que se quiere cuál es la hipótesis que se que se quiere plantear entonces la mejor hipótesis que se plantea en clase pues se elige esa y luego a partir de esa hipótesis que se plantea se hace un diseño experimental y ese diseño se hace pues normalmente aquí en el campus vamos al al campus y en base a ese diseño experimental recogen las muestras cada grupo de alumnos de tres individuos o sea es todo el método científico ¿no? sí bueno es que como nosotros es en ecología microbiana pues no nos queda más remedio que hacer eso entonces digamos que cada grupo de tres alumnos es como si fuera una réplica y la mitad de la clase es una parte del tratamiento la otra clase es la otra parte del tratamiento pero cada individuo forma parte de un conjunto es decir si uno mete la pata eso va a afectar a todo el grupo claro entonces compartimos un excel en el que todos los alumnos se tienen que comprometer en tiempo y forma en ir añadiendo los resultados que se van obteniendo porque luego en el laboratorio cada grupo pues va a analizar sus muestras y vamos pues hacemos distintos análisis de pues eso de microbiología de actividades enzimáticas de respiración bla 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 entonces eso lo van poniendo en común de modo que luego al final todos parten de los mismos datos y es muy curioso porque todos parten de los mismos datos pero luego estoy tomando nota una vez que ellos toman luego es verdad que entre ellos se fuerzan a oye el grupo de tal no ha subido todavía los datos o los ha subido mal entonces entre ellos se fomentan el trabajo en grupo y que realmente que tienen que ser responsables luego ellos tienen que hacer por grupos a partir de todo el conjunto de datos preparan un seminario discuten sus datos sus resultados los cotejan con la bibliografía que ya está publicada y tienen que bueno de alguna manera hacer como una especie de pequeño artículo científico en base a sus datos y es muy curioso porque aunque todos parten de los mismos resultados llega a cada grupo llega a unos resultados estadísticos y a una discusión totalmente distinta yo lo que sí que valoro es cuál es la búsqueda bibliográfica que utilizan cómo defienden sus resultados cómo se enfrentan a las preguntas que les hago y ellos mismos ven que los resultados no coinciden entre unos grupos y otros pero bueno eso yo no me meto y la verdad es que luego pues hacen una trabajan pues la competencia de pues eso trabajar en grupo expresión oral capacidad de resumen búsqueda bibliográfica etcétera etcétera y nada y es una parte importante de la nota que tienen en esa asignatura que bien y nada esa era mi experiencia Natalia muchas gracias sí muy muy interesante muchas gracias gracias a ti ¿quién más? ¿quién más? nos cuenta su experiencia hemos tenido aquí a dos valientes chicas alguna alguna experiencia más que nos queráis contar muchísimas gracias me ha dado varias ideas a Elena que nos queráis contar algo más que queráis preguntarme en relación a lo que a lo que os he contado o algo que me queráis comentar ¿no? yo que sé siempre hay hay compañeros que que han entrado porque porque no hacen aprendizaje basado en proyectos y quieren aprender a mí lo que sí me gustaría y os pasaría una encuesta final a través del aula virtual ¿vale? en la que es una encuesta de satisfacción ¿vale? que quería que quiero que pediros que me hagáis os va a quitar nada cinco minutos ¿no? y la pondré la semana que viene ya cuando hayáis madurado un poco tal y me gustaría saber que bueno pues que impresión habéis tenido en relación al al taller pero para bien y para mal ¿no? a lo mejor pues las expectativas eran hacer otro tipo de de taller yo 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 había pensado que quizá esto sería una buena idea y a lo mejor a lo mejor teníais otro otro deseo o os ha gustado no sé contadme no darme vuestro feedback en estos últimos minutos que tenemos me gustaría saber cómo se da difusión a estos proyectos publicaciones convocatorias de proyectos premios bueno quizá Mari Carmen os pueda contar más que yo pero hay un apartado de buenas prácticas dentro de la universidad hay una convocatoria eso sí la tienen que escribir los mismos y participar en el proyecto los mismos profesores de la asignatura y eso lo lo gestiona URJC Online ¿no? y y en el apartado de buenas prácticas hay un banco de buenas prácticas ¿no? hay que rellenar pues determinados campos en los que nos plantean cómo es nuestra experiencia cuáles son los objetivos que hemos conseguido hay que hacer una pequeña memoria pero muy breve también una síntesis y pero el el banco de buenas prácticas está reservado a algunos de los o sea está reservado a los premiados en los premios de innovación docente y a aquellas prácticas que se seleccionan y que reciben la mención buenas prácticas de hecho este año además se incorporó puede no estar a él ¿verdad que sí? pueden hacer una una estupenda aprendizaje pueden presentarse a los próximos premios de innovación y y obtener la mención buenas prácticas que es la manera por el momento del banco se dota de esa forma a través de tanto de los de los tres premiados que entran directamente al banco como de aquellas prácticas que reciben esa mención y este año la mención específica COVID-19 que ha salido en los premios que va a ir también al banco que son para aquellas buenas prácticas que además se han hecho en el periodo de confinamiento con unas características muy concretas y que han sido evaluadas con una rúbrica específica que bien muchas gracias por decirnoslo yo intenté acceder a los premios yo no mi equipo nosotros somos un equipo multidisciplinar y había profesores que habían colaborado en hacer la experiencia y no eran profesores de la asignatura y era requisito indispensable y nos lo tiraron para atrás si así es hay que haber impartido la asignatura en el curso anterior porque además es sobre el curso anterior sobre el que se da el premio pues tenéis que tener en cuenta esa multidisciplinaridad y que a pesar de no ser profesor de la asignatura en un momento determinado yo lo digo por Oriol Borrás que fue mi ayudante mi maestro y mi todo que él no estaba en esa asignatura impartiéndola entonces no tuvimos posibilidad y en otra sin embargo fui yo la que de alguna manera estuve ayudando en la parte contable y tal y no era profesora de contabilidad en aquel momento y sin embargo colaboré con ellos y tampoco nos dejaron pero bueno ya sabéis que en estas cosas es imprescindible poner algún tipo de acotación del tipo que sea porque si no luego es extremadamente complejo el delimitar hasta qué y quiénes se pueden presentar y qué o qué se premia gracias Mari Carmen bueno pues ya has visto Alberto que es una manera de difundirlo ¿vale? proyectos para nosotros ¿de acuerdo? y luego hay revistas de innovación educativa y de pedagogía en la que podemos participar seamos del ámbito del que seamos si hacemos una investigación hacemos un grupo de control ¿eh? muy bien pues pues yo por mi parte ¿tenéis alguna alguna cuestión más que me queréis contar? pues yo por mi parte solo nada deciros que que me gustaría y os escribiré en el en el aula virtual que aquellos que no habéis o bien terminado o bien deseáis contarnos ese ese pequeño proyecto de que tenéis en mente o que o que habéis estado haciendo pues que lo compartáis con nosotros y os pido de en línea ¿no? para que nos digáis de alguna manera que estáis haciendo porque yo creo que a los compañeros les va a venir muy bien y oye igual luego se ponen en contacto con vosotros y ya desarrolláis lo que haga falta pero de primeras ¿no? difundir también vuestro trabajo ahí venderos ¿no? que yo he venido aquí a mostrar mi libro ¿no? así que en esa en esa parte quedamos y nada daros las gracias solo quiero deciros que ánimo y nada que empiece el rock and roll que de eso se trata ¿vale? gracias por estar ahí hasta el final y por y por eh contarme y contarnos a todos vuestra experiencia un placer un placer un placer